El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Las esperanzas, nuestras manos para trabajar. Es posible creer en el cambio y soñar nuestra tierra mejor. Es posible nuestro compromiso, si lo hacemos con el corazón. Marinilla, es nuestro compromiso de Dios. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio de rendición pública de cuentas, donde el alcalde de Marinilla, Marinilla, nuestro compromiso, les contará a ustedes qué ha pasado durante estos cuatro años para la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy en este escenario, al alcalde municipal, a los que están hoy en el teatro municipal y a quienes nos ven desde sus casas. Un saludo muy especial al alcalde. Gracias, mira cómo está lleno hoy de unos niños, de adolescentes, de jóvenes, de padres, de familia que hoy nos acompañan y que van a ser garantes de lo que ha pasado durante todo este tiempo con el informe de garantía de derechos que la Procuraduría nos solicita a los entes territoriales. Pues me da mucho gusto saludarles. Primero a los niños que están aquí muy juiciosos en este colorido escenario, a nuestras niñas, pues la primera infancia, la infancia, nuestros adolescentes, la juventud, los adultos, en general la población que nos acompaña. Un saludo muy especial a todos y cada una de las familias de los televidentes que nos siguen a esta hora a través del canal comunitario de Marinilla. A todas las personas que hoy están acá en el teatro municipal, Simona Duque de nuestro municipio, funcionarios públicos, servidores públicos, contratistas de la administración municipal. Veo muy juiciosos a todo el equipo que hace parte del grupo de los CDIs, a los agentes educativos, a los líderes comunitarios, a nuestra personera municipal, a los miembros de nuestro equipo de gobierno. Nos complace mucho poder saludarlos, estar en este espacio para hacer una de las cosas que más nos gusta, que es rendir cuentas, como un ejercicio que acredita todo lo que significa el trabajo que desde la administración municipal venimos haciendo. Y es generar credibilidad y confianza. Y nada mejor que en un sitio y con unos actores tan especiales y tan importantes como son todos los que hoy nos acompañan para contarnos, para decirnos, pero además para proponer cuáles son muchos de sus sueños, de sus inquietudes, de sus críticas propositivas respecto a lo que nosotros hacemos desde el gobierno central. Y por supuesto, lo que hacia el futuro permite seguir consolidando el proyecto de civilidad y la construcción de una marinilla incluyente sobre la base del cumplimiento de los derechos, que es el aspecto fundamental que convoca nuestro ejercicio el día de hoy. De tal suerte, pues, Leidy, que me da mucho gusto saludarle a usted también, que ha estado muy pila en todo este ejercicio. Y a todos los asistentes, pues, nuestro saludo muy especial. Bueno, alcalde, hoy tenemos, acompañando este escenario y llenándolo de vida, unas personas muy especiales y representativas. Fueron quienes hicieron parte de los encuentros comunitarios, donde usted habló con ellos personalmente, donde ellos le dijeron por qué eran felices, qué había pasado y por qué se habían garantizado los derechos. Yo quiero que ellos se presenten, nos digan sus edades, para que entonces iniciemos contando qué es esta rendición pública de cuentas, qué va a pasar y qué fue lo que hicimos durante todos estos cuatro años para garantizarles sus derechos. Entonces, vamos a iniciar con los chiquitines. Pues, de acuerdo con su propuesta y vamos a arrancar con un par de angelitos. Aquí tengo dos niños, un niño y una niña que han sido y enseguida se van a dar cuenta por qué su pilosidad está toda a prueba. Además, qué inquietos en la participación y bueno, aquí tenemos entonces a este hermoso niño. Regálanos tu nombre y cuántos años tienes. Me llamo Simoneche Berrimontes y tengo cinco años. ¿Qué es lo que más te gusta del sitio en donde compartes con tu profesora? Compartir, comerme todo y respetar. Ahí está, bueno, así como arrancamos de bien, se come absolutamente todo y respetar. Bueno, mi amor, ¿tú cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Ana Sofía y tengo cuatro años. ¿Qué es lo que más te gusta del sitio en donde compartes con los demás niños? A mí me gusta compartir con mis amiguitos. Bueno, eso es, qué especialidad. Un fuerte aplauso para estos dos niños que están aquí y que hicieron un trabajo maravilloso. Además, que van a representar a la primera infancia en un ejercicio bellísimo que tuvimos la posibilidad de desarrollar. Bueno, Leidy, presente usted entonces a los demás invitados. Bueno, ahora los compañeros de juventud. A ver, por acá tengo a mi derecha. Mucho gusto, José Davian Arenas, 22 años. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Andrea Castrillón Buitrago. Soy de la organización TAFA y tengo 23 años. Mi nombre es Daniela Giraldo Africano, tengo 20 años. José Ezequiel Jiménez, del Consejo Constituyente de Rehabilitación del Adulto Mayor. Tengo 78 años, demasiado joven para estar acá. Muy bien, exacto. Definitivamente la edad no es un ejercicio que represente lo que significa la jovialidad y el espíritu emprendedor que don Ezequiel, por supuesto, como testimonio tenemos en el municipio de Marinilla. Y por aquí nos acompañan. Jennifer García Hortado, 20 años. Bueno, de 20 añitos Hortado. Tiene que ser prima mía entonces, ¿cierto? Bueno. Paula Andrea Orozco, de la Junta de Vivienda Comunitaria La Alameda, 35 años. Jair García Gómez, 18 años. Listo. Ellos ahorita nos van a contar qué fue lo que pasó en los encuentros y nos van a ser garantes de un ejercicio muy bonito que tuvimos con el alcalde y que fue quien lo presidió. Vamos a hablar por qué estamos acá. Porque la audiencia pública de rendición de cuentas de la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Este fue un escenario que quisimos decorarlo de esta manera y gracias a las personas que hicieron posible esto. Porque de verdad que queremos contarles a todos ustedes que con el alma, con el corazón y como lo dijo el alcalde, con toda la transparencia, hemos trabajado durante estos cuatro años para la garantía de los derechos de los niños. La Procuraduría Nacional, delegada para los temas de infancia, adolescencia y juventud, solicitó a los entes territoriales un informe de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, tuvimos que hacer presentación de todo lo que hemos trabajado durante estos cuatro años, pero además rendir cuentas alrededor de 163 indicadores, donde no solamente contábamos la situación de los niños de primera infancia, sino los de infancia, adolescencia y juventud, y cada uno desagregado con unos rangos de edad. Primera infancia los teníamos de 0 a 5 años, era contar cómo estamos hoy con los niños, pero además qué hemos hecho para garantizar estos derechos. De 6 a 12 años, cómo estamos y cómo hemos garantizado los derechos. 13 a 17, 18 a 28. Hoy nos acompaña también don Ezequiel y Paula, precisamente porque ellos, aunque digan que no están dentro del rango de edad, son garantes del ejercicio y que obviamente saben por qué la administración hoy de Marinilla hizo durante todos estos cuatro años una gestión que obviamente busca ahora la garantía de los derechos. Entonces, ustedes son garantes de ese ejercicio. La idea es que con este proceso, con esto que nos pide la Procuraduría Nacional, el municipio tiene que organizarse de alguna manera. Para eso el alcalde municipal, con su consejo de gobierno, y generó dentro de un consejo de gobierno, dentro de las reuniones ordinarias que tienen, el comité técnico para este informe de garantía de derechos. Para ello entonces cada uno de los secretarios se comprometió a ser parte activo en la construcción del informe de garantía. Ellos disponían del material, de la disposición obviamente, de la información, de los datos y de cada una de las acciones que ellos habían desarrollado dentro de su secretaría. Eso permitió también que entonces, con las estrategias y el plan de trabajo que se estaba implementando, definir un equipo de trabajo operativo, donde habían otras personas que permitían que la información fluyera más desde las secretarías, pero que además se analizara y se pudiera montar a un aplicativo. El proceso de rendición pública de cuentas de la garantía de derechos de los niños, la Procuraduría nos solicita, o nos dice, son cuatro fases o cuatro pasos que debemos desarrollar. El primero era toda la etapa de sensibilización y alistamiento. Para eso, entonces, iniciamos con esa conformación del comité técnico que encabeza el alcalde y sus secretarios, estuvo dispuesto y trabajó arduamente para rendir cuentas acerca de la garantía y de los indicadores que nos pedía. Pero además de eso, en la mesa de infancia, en la mesa de juventud, en la plenaria del compost, y en cada uno de los escenarios de participación que tiene el municipio, los cuales desde desarrollo social y cada una de las secretarías delega o tiene a su coordinación, informábamos que estábamos en la garantía de derechos. A través de redes sociales se informó, a través de la página del municipio se tenía siempre información sobre lo que estábamos haciendo. En la segunda fase, que era la generación de información, fue un asunto más técnico. El alcalde todo el tiempo era preguntando, bueno, qué están haciendo, cómo van avanzando, qué les falta. Era todo el tiempo comunicándose con los secretarios y con los que estábamos en la recolección de la información y logramos cumplir con el objetivo alcalde. Afortunadamente la Procuraduría también aplazó en una o dos ocasiones y eso permitió que fortaleciéramos la información y fuera muchísimo más completa. Y tuviéramos de verdad un ejercicio casi que de diagnóstico de la situación de los niños, pero además de recopilar cuáles eran las acciones que habíamos desarrollado durante estos cuatro años. En la tercera fase, que fue la fase en la cual ellos están hoy acá representando ese encuentro, eran los encuentros estratégicos de diálogo ciudadano. En esos encuentros lo que pasó fue que el alcalde, para esta ocasión y Marinilla hoy lo dice, él fue quien presidió, el alcalde municipal presidió los encuentros y allá mismo con ellos, en la interacción, en la conversación, en el diálogo con ellos respondió las preguntas que tenían, las dudas que tenían desde los niños más chiquitines hasta los adultos que hicieron parte de este ejercicio de rendición pública de cuentas, respondiendo el por qué se habían desarrollado ciertas acciones o por qué no se desarrollaron y hoy presentamos también entonces cuáles son los retos que quedan para la próxima administración. La última fase para todo proceso que se desarrolla es la fase obviamente de evaluación y sostenibilidad. Es esa fase que nos va a permitir decir, primero evaluar este proceso de RPC de la Procuraduría, que es un informe que es la segunda vez que lo realizamos, el primero se realizó en el 2011, este segundo que se hace es con algunas diferencias, uno de ellos es que se tenga un aplicativo en web que es ahí donde se tenga que reportar la información y que ustedes como ciudadanía pueden acceder a él. Y la otra es que la próxima administración, la administración entrante, deberá tener en cuenta esto que sale de los encuentros, de lo que sale del ejercicio mismo del informe, es el empalme para la próxima administración, arrancar con sus estrategias y propuestas para atender a esta población. O sea, alcalde, que la importancia que tiene de verdad esta rendición pública de cuentas, este informe que se hizo, llevamos alrededor de cuatro o cinco meses sentados trabajándole a ello, pero desde el año pasado, sabiendo que vamos a hacer el informe de garantías, cobre importancia en la medida que la próxima administración asuma lo que hoy quede como plan de mejoramiento o como retos dentro de su plan de desarrollo. Entonces, yo quisiera que usted también les contara cuál fue el ejercicio, cómo se sintió y que desde su experiencia también les cuente esas cuatro fases, cómo las vivió y cuál es la experiencia que le queda de este ejercicio. Bueno, Leidy, muchas gracias. Pues lo primero es que ese contexto que haces para todos los que están siguiéndonos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y todos los presentes, pues establece un ejercicio que implica que todas las condiciones que hacen parte de la prestación de un servicio desde el Estado se focalice de una manera muy oportuna, muy eficiente. La Procuraduría siempre ha tenido sobre los entes territoriales en toda Colombia una directriz particular y es precisamente el resarcimiento y el establecimiento de los derechos. Por supuesto, hablamos también de los deberes, pero en este caso, cómo nosotros hacemos desde el quehacer de nuestra función pública para salvaguardar y custodiar los derechos de nuestros niños y niñas. Y existe una plataforma a través de la cual, pues lo que manifestaba Leidy implica que todos, absolutamente todos los que estamos en la administración municipal contribuyamos y pongamos de nuestra parte para consolidar un ejercicio integral en la prestación y en la salvaguarda de esos derechos de nuestros niños para que sea, entonces, de manera conjunta y de manera integral. La experiencia maravillosa. Tengo que decir a título personal que la primera fase, pues es un ejercicio que sistematiza, que consolida, que diligencia un formato, unos formularios, unos aplicativos, que hace que nosotros nos realimentemos al interior de la administración municipal para comparar qué tenemos en el plan de desarrollo, cuáles son los proyectos, cuáles son los programas y cuáles son los recursos que están dispuestos para garantizar los derechos de nuestros niños y niñas. Pero posteriormente, y lo más importante, y a título personal tengo que confesarlo, se convierte en el ejercicio de interacción. Me encantó la fase 3 y la fase 3 es el resultado de todos los que están acá representando a cada uno de los grupos cuando compartíamos la rendición pública de cuentas que la hicimos en la austeridad del camino real, en un ejercicio interactivo en donde les dábamos unos marcadores, el papel, unos, digamos, un material que implicaba un trabajo por equipos y que como resultado de ese trabajo no solamente nosotros pudiéramos decir cómo venimos apropiando y cómo venimos respaldando cada uno de los derechos de ellos, sino además cuáles son las inquietudes que pueden suscitarse siempre que nosotros desarrollemos una actividad sobre todo de carácter pública. Y esa es la fase que me motiva, por eso decía yo de estos niños y de los jóvenes y de las personas que están acá en un ejercicio piloso, activo, dinámico y ese resultado sistematiza hoy la cuarta etapa que tú decías, que es el ejercicio ya más de consolidar lo que hemos hecho, pero además de poder mostrar públicamente cómo venimos haciendo la tarea y cómo los secretarios de despacho que están acá con nosotros, pues ahorita también en los asuntos puntuales, en los temas ya de detalle que tiene que ver con el desarrollo de cada una de las actividades, pues nos cuenten también qué han venido haciendo y cuál ha sido la forma como se vienen vinculando en el ejercicio y en el desarrollo de la secretaría o el campo de acción que vienen coordinando, de tal suerte pues que una experiencia bastante valiosa, muy bonita y de toda la expectativa, sobre todo el día de hoy que es recoger todos los tres procesos anteriores para poderlo socializar, no solamente con todos ustedes sino con la comunidad en general. Exactamente, alcalde. Acá tenemos un nuevo invitado, usted sabe que estamos en una rendición pública de cuentas, pero esta es diferente, diferente a la que tradicionalmente se hace porque es con jóvenes y la idea es que sea un asunto conversado, un asunto más flexible, entonces vamos a saludar a nuestro compañero, al representante de infancia para que nos dé el nombre y la edad. Yo me llamo Erguina Wilson Restrepo Suárez y tengo 10 años. Bueno, él también hizo parte de los encuentros y ahorita nos contará pues la experiencia que tuvo con nosotros en ese encuentro específicamente de infancia. Bueno, alcalde, vamos a iniciar hablando, vamos a iniciar preguntándole a los compañeros qué fue lo que pasó en esos encuentros, vamos a esa tercer fase que tanto le gustó y que en últimas lo que nos va a mostrar es todo lo que pasó en la fase primera y en la fase número dos, para que sea un asunto más creativo, un asunto más tranquilo y que de verdad podamos también permitir la interacción de las personas que hoy nos están acompañando. Entonces vamos a preguntarle a nuestros chiquitines, a los niños que hicieron parte de los encuentros estratégicos de diálogo de 0 a 5 años, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vivieron ahí en ese escenario, qué fue lo que les dijo el alcalde, qué fue lo que hicieron ahí, qué pintaron, que nos cuenten a todos nosotros cómo fue el ejercicio y de verdad aquí los protagonistas eran ellos. Nosotros como entidad pública estamos obviamente en la responsabilidad de rendir cuentas, eso es una cosa que tenemos que hacer siempre, ¿cierto? Por el tema de transparencia, de generar confianza, de rendir públicamente en qué nos estamos gastando el recurso público. Pero ellos sí nos pueden decir hoy como protagonistas de este escenario, de este gran escenario que por eso está dispuesto para ellos así, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en los encuentros. Entonces alcalde, empecemos a conversar con ellos también a ver qué nos dicen y ahorita vamos a ver otras imágenes. Muy bien, aquí tenemos a Simón, ya nos contó que tiene 5 años, que le gusta alimentarse muy bien y que respeta bastante, ¿cierto? Bueno Simón, vamos a recordar, pues te acuerdas el encuentro que tuvimos en la hostería con ese grupo de niños, ¿qué recuerdas de ese encuentro? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué experiencias y qué temas quieres contarles a todos ellos de lo que fue el resultado de ese trabajo que hicimos en esa mañana tan bonita de ese día? Dibujé a mi tía, a mis primitos Mateo y Luna y a mi superhéroe favorito que es Pana. Oiga, del superhéroe favorito, ellos tienen una condición muy especial y era que cuando les preguntábamos qué era lo que más querían y qué era lo que más les gustaba, usted dijo algo, qué era lo que más quería y arrancó diciéndolo, ya pintó en ese papel, pintó a quién, ¿cómo se llaman las personas que pintó en el papel? Mi tía se llama Daniela. Bueno, la tía se llama Daniela, es decir, la familia representaba para ellos la motivación de lo más importante que tienen a su lado. Ana Sofía, venga, cuéntenos usted a quién pintó, ¿qué fue lo que más le gustó de ese encuentro en el que estuvimos? A mí me gustó dibujar. ¿Y a quién dibujó? A mis amiguitos y al comedor y mi cuarto. Bueno, sus amiguitos, son las personas con quienes comparten, hay algo característico en ellos y es que inicialmente nos contaron que la familia pues representaba, digamos, el centro a través del cual ellos se mueven, posteriormente iban al sitio de estudio, al CDI, que es el lugar en donde comparten. ¿Qué es lo que más les gusta del CDI? Comernos todo y además me gusta la ensalada con sal y limón. Ensalada con sal y limón, ¿qué más les gusta? La sopa. La sopa. Se comen todo, se nota que les están dando una buena instrucción respecto a la forma como se deben alimentar. ¿Qué les dicen, Ana Sofía? ¿Usted cree que cuál es el secreto para que un niño crezca sano y fuerte? Las verduras. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdura que más le gusta? La remolacha. La remolacha. Muy bien. En todo ese ejercicio que ustedes hicieron, diseñaron unos dibujos, luego lo compartieron, pero también nos contaron que había un sitio de Marinilla que esta administración municipal pues le ha puesto todo el empeño que les gustaba recorrer mucho. A ver, ¿se acuerdan de ese sitio? Sí. ¿Cuál es? Ustedes lo contaron, no me hagan quedar mal pues aquí porque ustedes nos dijeron ese día que incluso iban en patines, que algunos les compraban bicicletas y que sobre todo les gustaba mucho en diciembre. ¿Qué pasaba? En diciembre. Cuéntenos, a ver, ¿cuál es el sitio? En diciembre yo cumplo cinco. Ya cumple cinco años. Maravilloso. Fuerte el aplauso para ella, vea, cumple cinco añitos. Bueno, yo les voy a hacer un poco de memoria para que se acuerden que les gustaba que era ir a los alumbrados ¿dónde? A la Marinilla. A la Marinilla, que les encanta ir a los alumbrados. ¿Por qué le gusta? Cuéntenos a ver por qué le gusta ir a los alumbrados a la Marinilla. Porque hay alumbrados de María y José. Exacto, que son los padres ¿de quién? ¿Del niño Jesús? Del niño Dios. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué ven allí en ese malecón? Ese es un espacio para compartir, para disfrutar. Cuando el papá, la mamá los lleva allí, ¿qué les dan? ¿Ustedes qué piden? ¿Qué es aquello que les atrae ir tanto allí? Mi mamá siempre me compra cositas. Bueno, Ana Sofía, ¿qué es lo que más le gusta de las luces de diciembre en la Marinilla? A mí me gusta jugar en el tren de alumbrados. Bueno, le gusta jugar en el tren de alumbrados. Resumo entonces ese capítulo en donde ellos fueron los protagonistas, porque les consultábamos qué aspectos de la administración municipal han notado como diferenciadores de otras administraciones en los que ellos crean que les ha beneficiado su calidad de vida, que les gusta estar, que les gusta permanecer en donde les gusta recrearse. ¿Cuál es el deporte que a usted más le gusta? ¿Qué le gusta jugar? Me gusta jugar a los dinosaurios. A los dinosaurios, oiga pues, qué especialidad. ¿Y por qué le gustan tanto los dinosaurios? Porque a mi primito Mateo también le gustan los dinosaurios. Nos quedó supremamente claro. Muy bien. Y a Ana Sofría, ¿qué es lo que más le gusta jugar? A mí me gusta jugar a bailarinas. Se nota, ahí está bailando, háganos una demostración, vuelva y haga la vuelta. Va a ser una gran bailarina, le encanta bailar. Se nota, una reina y una bailarina. Alcalde, entonces vamos a ver un video de lo que pasó en ese encuentro estratégico de primera infancia, donde una coordinadora también nos cuenta cuál ha sido la experiencia durante estos cuatro años. Es una coordinadora que en reflejo pues obviamente del trabajo que ellas como agentes educativos hacen, nos cuentan lo que ha pasado y también les vamos contando entonces un poquito más qué es lo que se ha hecho desde la administración para garantizar entonces el derecho a los niños de primera infancia. Entonces, vamos a verlo. ¿Cómo hace para uno crecer sano y fuerte? ¿Qué tiene que hacer? La para clara, la comida. El programa funcionaba como hogares comunitarios de bienestar familiar, posteriormente como hogares grupales. En el 2011 llegó la estrategia de cero a siempre y con el apoyo de las administraciones municipales, con una cofinanciación pudimos tener la estrategia en nuestro municipio. Este programa fue creciendo a medida que pasaron los años debido a la buena gestión municipal. Iniciamos con 800 cupos, en este momento vamos como con 1.042. Estas experiencias significativas debido a que los niños y niñas en estos espacios fortalecen sus habilidades para la vida, aprenden a alimentarse solitos, ganan mucha más autonomía y desarrollan mucho sus habilidades comunicativas. Bueno, me compro cositas. Bueno, ahorita le voy a dar cositas a todos. Para ingresar a los EI hay unos criterios de evaluación estipulados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En ellos tenemos en cuenta los niños que están en situación de desplazamientos, que tienen niveles unidos del SIRBEN y posterior se abren unos cupos adicionales para los de nivel 3, principalmente buscando la atención integral de estos niños y niñas entre 2 y 5 años que van a llegar. Bueno, alcalde, ahí vimos a una de las compañeras y lo que pasó en ese encuentro con Primera Infancia donde ellas resaltaban muchísimo y en el trabajo que venimos haciendo con ellos qué ha pasado en los encuentros de los CDI, de los Centros de Desarrollo Integral y ellas cuentan los cambios que han tenido pero yo quiero que usted también les cuente a la comunidad, a los televidentes y a los que están acá presentes cuáles han sido los avances o lo más representativo durante este gobierno en ese tema de Primera Infancia. Bueno, yo tengo que empezar celebrando que este es uno de los temas más bonitos, más importantes yo diría en el territorio nacional. Para el caso nuestro que tenemos más de mil niños en la estrategia de cero a siempre todo lo que tiene que ver con el trabajo de atención integral a la Primera Infancia constituye, digamos, uno de los aspectos fundamentales. Eso sucede como con una semillita, cuando uno deposita una semillita en la tierra dependiendo de su cuidado, dependiendo de la forma como se abone y como se controle, pues dependerá también las condiciones de su desarrollo y de su crecimiento. El grupo interdisciplinario a través de los agentes educativos, los coordinadores de nuestros centros de desarrollo infantil en Marinilla son un ejemplo por la forma, por la mística, por la manera y por la condición con la que prestan el servicio a todos nuestros niños y niñas, no solamente la alimentación, la orientación pedagógica, el acompañamiento nutricional, la formación académica y la posibilidad del enriquecimiento a través de la experiencia de socialización de nuestros niños y niñas, hacen de ellos experiencias como la de Ana Sofía y la de Simón, que representó ese grupo en donde rendimos cuentas y que de alguna forma tienen como epicentro fundamental la familia, les encanta el juego y hay ciertos espacios que ellos empiezan a identificar como una forma entonces de reconocer aquellos aspectos que son importantes y que desde la administración municipal nosotros le hemos puesto todo el cariño y todo el esfuerzo, además de la zona urbana también en la zona rural, que es otro capítulo que nosotros pues no podemos abandonar y es uno de los requerimientos que como administración municipal siempre se nos hace. Entonces, digamos que es uno de los proyectos bandera, hay un recurso importante que apalanca el gobierno nacional, nosotros ponemos unos recursos que han sido importantes durante estos cuatro años hasta el punto que en el 2013 la Casa Mágica de la Infancia constituyó un referente y el alcalde Pilo pues fue un premio entregado por la Presidencia de la República como un homenaje al testimonio de trabajo que la administración municipal. Marililla, nuestro compromiso ha tenido en el apoyo pero sobre todo en la focalización de atención, de cuidado y de acompañamiento a nuestros niños y niñas. Alcalde, hoy tenemos, estamos atendiendo en la zona urbana alrededor de 1.043 niños y hemos llegado con algunos centros satélite como lo llaman en algunos escenarios en algunos barrios que han sido vulnerables o son vulnerados por muchas situaciones. ¿Usted cree que eso sí ha cambiado? ¿Cómo siente usted que hemos garantizado no solamente el derecho a la educación, ese derecho al desarrollo sino también la protección de ese menor, de ese niño de 0 a 5 años? Bueno, muy bien, mientras yo pueda decir algo del tema yo le pido el favor a una gente educativa que esté acá que preste su servicio por ejemplo en la Abadía o que esté en el CDI de María Auxiliadora o que preste el servicio hacia los barrios de Real Bellavista. ¿Alguna de las personas que esté acá de ese centro educativo de esos centros de desarrollo infantil? ¿Cualquiera de las que estén acá? Sí. Bueno, ¿qué hemos hecho en el municipio de María Illa? Obviamente hay unos CDI en donde se concentra el mayor número de niños, pero además la estrategia que permite ampliar un poco más la cobertura para que haya mayores niveles de accesibilidad de nuestros niños y niñas incentivo en nosotros que creáramos unos satélites, ¿cierto? Es decir, descentralizamos un poco los sitios de atención de nuestros niños y niñas y eso hace que las personas y sobre todo que las familias que tienen un nivel de vulnerabilidad mucho más alto tengan la posibilidad de acceder a esos servicios y ha facilitado muchísimo pues todo lo que hace parte del ejercicio y la prestación del cuidado y de la atención de nuestros niños. Tenemos 1.043 niños. ¿Quién me dice cuántos CDIs tenemos? A ver, ¿dónde están de la Asesoría Ejecutiva Desarrollo Social, Iván? ¿Quién nos va diciendo para que le contemos entonces aquí a nuestros televidentes pues todo lo que hace parte? Es un capítulo importante. Venga, venga usted, eso, aquí va a salir una madrecita que es una gente educativa pues muy especial. Y que nos cuente ella su experiencia también durante estos cuatro años. Eso, venga pues, siéntese acá que de eso se trata, sí, rendir cuentas implica pues compartir con las personas y con todos los que estamos acá y poder contar las experiencias que hace parte de todo ese trabajo. ¿Cuál es su nombre y cuántos años lleva cuidando usted todos estos niños y niñas en Marinilla? Buenas tardes para todos, mi nombre es María Romelia Zuluaga, llevo 23 años, trabajando como madre comunitaria y ahora como docente. Para mí es muy placentero estar atendiendo a los niños, es una experiencia que se ha vivido durante 23 años y que día a día es más enriquecimiento para uno, que el gusto y el interés que uno muestra por estos niños es superior es superior a lo que uno puede darles. Los niños son lo más bello, los niños son lo más agradecidos y para mí ha sido, mejor dicho, unos años de experiencia muy, muy, muy felices. Imagínense, 23 años es toda una vida al servicio de nuestros niños y niñas. Usted prestaba su servicio como madre comunitaria, posteriormente vino la estrategia de cero a siempre que contribuyó a la atención integral de nuestros niños y niñas. Digamos que cuál es la diferencia más especial en donde prestar el servicio de madres comunitarias a pasar a la estrategia de cero a siempre implica en favor de los niños unas condiciones que usted diga, vea, en estos aspectos se mejora y yo he visto por la experiencia que tengo que los niños pues van creciendo y que contribuye de una manera mucho más significativo su aprendizaje. ¿Qué aspectos así fundamentales en el cambio de los hogares comunitarios con la experiencia de la estrategia de cero a siempre van encaminada en favor de nuestros niños y niñas? Pues, señor alcalde, en lo que es la experiencia como madre comunitaria fue muy buena pero eran en la casa, eran 13 niños, máximo 15 y de todas maneras no se interesa, no era una relación como la que hay ahora, que los niños se relacionan con más espontaneidad, les gusta estar juntos todos, en cambio uno como más cohibido los niños, más, menos alegres, será porque no tenían tanta relación como ahora, que ahora son muchos niños, mire que en un centro pueden haber hasta 220, 150, en cambio nosotros eran 13 niños no más. Muy bien, pues muchas gracias, un fuerte aplauso para ella que vino acá a contarnos su experiencia y le agradecemos y le agradecemos porque el ejemplo de ella es un ejemplo bastante importante en el municipio de Marinilla, muchas de las madres que prestaban su servicio como madres comunitarias obviamente pues tienen una posibilidad de recibir el ejercicio de cualificación, de formación y lo que ella dice es clave, se pasa que en muchos hogares pues tengamos ley de 12 o 13 niños y ya 220 niños que pueden estar en algunos centros de desarrollo infantil pues implica unas condiciones mucho más amplias de socialización, de enriquecimiento a través de las experiencias y demás, entonces le agradecemos mucho y yo diría Leidy que en lo general los satélites y el número de niños que tenemos hoy repito, se convierte en una de las motivaciones más grandes que a título personal e institucional nosotros desde la administración municipal tenemos en todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos para los niños de la primera infancia. Alcalde, también hay que contarles en la zona rural también tenemos alrededor de 400 niños que están siendo atendidos, ellos están casi que al 100% también con el tema de alimentación y tienen también las condiciones, también se les hace todo el acompañamiento, así que hemos llegado pues creemos que a una gran población de nuestros niños y la idea es que siempre apostémosle a la atención integral de ellos. Alcalde, también hemos hecho algunas estrategias desde el tema de salud, desde la Secretaría de Salud se está trabajando el tema de salud oral, el salud oral con los niños de primera infancia, se va a los CDI, se hacen campañas para el cuidado de sus dientecitos, usted cuéntenos también la experiencia que se tiene desde lo que se hace de gobierno también en el tema de las campañas con relación al no al maltrato infantil, no al trabajo infantil también, queremos que nos cuenten qué ha pasado, cuál ha sido la experiencia y cuáles han sido esas estrategias que de verdad han enriquecido y cuál es el impacto que eso ha tenido hoy en Marinilla. Bueno, llamo a Adriana Gómez para que nos conteste unas preguntas enfocadas principalmente a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de atención de nuestros niños y niñas en ese aspecto puntual que usted me dice mientras Natalia pues ahorita también nos cuenta aspectos que tienen que ver con la prestación del servicio de salud. Yo quiero contarles una experiencia a título personal que ha sido uno de los trabajos que nosotros pues hemos impulsado desde la administración municipal y que coordina la Secretaría de Salud en asocio con la S. Hospital San Juan de Dios del municipio de Marinilla. Resulta que si hay un elemento que forme y que instruya en un ejercicio de formación desde la primera infancia tiene que ver precisamente con los buenos hábitos de vida saludable. Ahorita lo dijo Simón, lo decía, me lo decía incluso aquí en Voz Baja, yo no sé Simón por qué no lo dijo usted como es de avispado en público, que habían aspectos que hace parte del lavado de las manos, el cuidado de los dientes, el cuidado de su boca, yo recuerdo cuando estudiaba en La Peña que se tenía el proyecto de las promotoras de salud, a nosotros nos echaban una violeta, creo que se llama violeta, ¿cierto? Una violeta en los dientes o en la boca y nos ponían a hacer un seguimiento en todo lo que tiene que ver precisamente con la conservación de nuestros hábitos de vida, pero en este caso con el cuidado de los dientes, de la boca, de la lengua, cómo cepillarse de manera oportuna los dientes y todo lo que hace parte del lavado de las manos, del lavado de las verduras, que Ana Sofía nos dijo que la remolacha era la que más le gustaba, etcétera. Desde la administración municipal, nosotros, repito, en asocio con la S. Hospital San Juan de Dios, tuvimos la posibilidad de hacer todo lo que tiene que ver con la estrategia de atención primaria en salud y la manera de poder descentralizar los servicios más en una forma de prevención y de acompañamiento, no solamente en las veredas sino en los barrios de nuestro municipio y eso, por supuesto, impacta de manera positiva inicialmente a nuestros niños y niñas. Adriana, venga que nos cuente, es nuestra secretaria de gobierno por acá, mientras llega Natalia. Yo le voy contando alcalde también algo y es que desde la Secretaría de Salud también se viene adelantando un trabajo con las madres gestantes, con ellos también se hacen campañas, todo el tema de lactancia, la idea es que no es solamente el acompañamiento al menor, al niño de 0 a 5 años o a ese recién nacido, sino a la madre también, hay que garantizarle a la madre obviamente sus derechos y sus condiciones para poder entonces que tengamos un recién nacido integral y sano. Eso, muy bien, aquí está Liliana que ahorita tranquilamente nos puede decir todo ese capítulo de salud, de qué manera acompañamos las gestantes, cómo acompañamos a nuestros niños, la formación, etcétera, pero usted mencionaba un tema ahorita que Adriana desde la Secretaría de Gobierno en calidad de Secretaria General y de Gobierno le ha puesto todo el entusiasmo y tiene que ver precisamente con la vulnerabilidad y el riesgo de nuestros niños y niñas en situaciones pues muchas veces que tiene que ver con la ilegalidad, la utilización de ellos como digamos como actores a través de los cuales los adultos los utilizan muchas veces para hacer digamos actividades ilícitas en el trabajo infantil, etcétera. Entonces, Adriana, yo quiero que nos cuente cómo y de qué manera desde la Secretaría General y de Gobierno se han implementado acciones y estrategias que han permitido focalizar todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos de nuestros niños y niñas en esos aspectos que hace parte el tema de la legalidad principalmente. Bueno, buenas tardes para todos y todas, alcalde, a Leidy, a los niños y a las niñas que nos acompañan que son los invitados especiales. Bueno, desde la Secretaría de Gobierno hay una apuesta muy grande en todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos, niños, niñas y adolescentes. Digamos que uno de los retos y metas grandes tiene que ver con la verificación del 100% de los niños y niñas que acuden a la Comisaría de Familia de sus derechos, educación, salud, verificación del estado del hogar, vacunación, bueno, varias cosas. Los cuatro años se han atendido más o menos en la verificación 1.500 niños y niñas y adolescentes que tiene que ver con restablecerle además sus derechos cuando están en estado de vulnerabilidad. Otro, digamos, eje importante tiene que ver con niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo o que tengan riesgo de trabajo infantil y allí tenemos una línea base de 80 niños, niños y adolescentes y hacemos toda una campaña de prevención y acompañamiento que sobre todo lo tenemos en la plaza de mercado con los niños coteros y en horas de la noche con los niños que empiezan a vender dulces y hay un proyecto muy bonito que se llama prevención del ingreso de niños y niñas activas y legales donde tratamos de copar el tiempo libre que tienen los niños, niñas y adolescentes el fin de semana por ejemplo. Entonces, estamos, digamos, en los barrios que tienen un poquito más de riesgo y allá estamos atendiendo 180 niños que la miran desde el teatro, desde la literatura, hacemos encuentro con ellos, el cierre de la Navidad es con ellos, entonces, digamos que también, es más, cuando el proyecto no llega nos llaman, ¿qué pasa? que el proyecto no ha llegado. Otro, muy importante, tiene que ver con la medida de protección. Con la medida de protección, más o menos, hemos hecho o conducido 400 niñas, niñas y adolescentes que están después de la noche en la calle y con ellos le hacemos acompañamiento a la familia y empezamos a, aunque los padres son muy conscientes del riesgo que tienen, es más, les gusta la medida, muy poquito no les gusta. En hogares de paso y hogares sustitutos, cuando hay necesidad de retirar el niño o la niña porque está en un riesgo muy alto, hemos atendido durante el cuatreno más de 80 niños y niños y ellos valen un promedio de 2 millones 500 por mes, de 2 millones 500 el mes, más o menos, de acuerdo a los niños que se atiendan. Los muchachos igual que están digamos en conflicto con la ley son conducidos al CETRA y Marinilla tiene más o menos un promedio de 20 niños, niños, chicos que entran en conflicto con la ley y allí también se le tienen. Bueno, está el programa de libertad asistida con caminos de libertad, bueno, un sinnúmero de actividades Nos cuentas todo eso y nos profundizas cuando lleguemos al capítulo de adolescencia. Tú dices una cosa muy importante, estamos haciendo o teniendo acciones para ocupar el tiempo de los niños y que ellos no queden libras por ahí para cosas ilegales o para que los adultos o algunos otros jóvenes los conduzcan a acciones que no se deben. Para eso, alcalde, también desde la Casa de la Cultura tenemos un programa hermoso que se llama Una Hora de Cuento, donde los niños de CDI, de los Centros de Desarrollo Integral, van hasta la sala de lectura que tenemos hoy dispuesta en la Casa de la Cultura a leer con nuestros profesionales, pero tenemos otro y es que nos tomamos los espacios públicos, vamos con todo el equipamiento, con los libros, con todo lo que disponemos en la Casa de la Cultura para que nuestros niños de 0 a 5 años, pero también los que están desde infancia, obviamente los de adolescentes que hoy todavía aman la lectura y que queremos obviamente potenciarla, están también en esos escenarios que, por ejemplo, las iglesias, los patrios son los tradicionales para esos puntos de lectura, esa es otra experiencia que tenemos y que de verdad es otro de los programas bonitos para rescatar, aparte del tema de la danza y otras cosas que se hace con los niños de 0 a 5 años, pero yo quiero, alcalde, que pensando en ese tema hoy tenemos en la Casa de la Cultura un espacio, un espacio de sala de lectura que nos cuente qué se va a hacer en el Valerio Antonio como esa gran noticia para los niños de primera infancia y vamos cerrando y les demos paso a estos chicos de infancia y conozcamos también cuál es la experiencia porque de verdad que viene un escenario muy bonito propicio para ellos donde ellos también podrán potenciar todas sus capacidades artísticas y culturales entonces cuéntenle a la ciudadanía y a ellos también ah bueno y no olvidemos la ludoteca que también hoy es un escenario muy hermoso y también dispuesto para que ellos desarrollen todas sus capacidades bueno muy bien le agradecemos a Adriana pues que nos cuenta todo lo que hace parte de las acciones que desde la Secretaría General y de Gobierno implica el trabajo en acompañamiento para prevenir muchas de las situaciones complejas y de las dificultades que se generan también al interior de los núcleos familiares pero hay dos cosas que Lady menciona en ese capítulo de primera infancia uno la ludoteca nosotros hoy tenemos una ludoteca en el municipio de Marinilla al servicio de todos nuestros niños y niñas es un convenio Iván que hicimos con Fenalco con Fenalco de hecho puso pues un capítulo importante en términos de lo que significa la dotación el equipamiento el mobiliario incluso el pago de una se llama ludoteca el personal incluso que está al servicio de la misma nosotros dispusimos del espacio lo adecuamos y estamos digamos colocando de manera conjunta la posibilidad de que ese proyecto que en Marinilla no funcionaba con la corporación Día de la Niñez que es una de las instancias descentralizadas del gobierno nacional pues nosotros tuviésemos como iniciativa poder algún día tener una ludoteca en el municipio de Marinilla y es un hecho para ellos Jorge Iván Castaño estará por acá que es nuestro secretario de Cultura y Turismo y si no alguien de la Secretaría de Cultura yo sé que es un proyecto de los que él más nos recuerda en los consejos de gobierno bellísima la experiencia que hace parte de la hora del cuento llevar los niños a la biblioteca o a los espacios en donde tienen la posibilidad de recrearse y de generar una vinculación permanente hacia la motivación por la lectura es una de las cosas retadoras para nosotros ustedes saben que hoy la tecnología el internet los celulares etcétera pues van distrayendo una condición de formación que inculque también la civilidad y buenos hábitos en la formación de nuestros niños y niñas ese programa es bellísimo que estuviera Jorge Iván nos contaría pero de hecho quiero resaltarlo porque ayuda muchísimo y es uno de los momentos más especiales en la biblioteca incluso como modelo a nivel nacional en todo lo que significa esa estrategia de poder incentivar a nuestros niños y niñas son casi 4.500 alcalde niños y niñas que han pasado por la salita de lectura imagínense ustedes 4.500 niños que puedan tener la accesibilidad de motivarse hacia los cuentos y hacia el aprendizaje a través de la lectura y la última pregunta que Leidy nos hace relacionada con el tema de adecuar un espacio tiene que ver con los recursos de un documento compes ¿qué número Iván? el 181 son recursos que el gobierno nacional pues traslada en este caso al municipio de Marinilla para que sean ejecutados en un espacio especial en este caso tengo que decir que nosotros teníamos todo el interés de poder construir al frente de Semillitas en el espacio en donde se le reconoce como el lote Las Marías un equipamiento que permitiera la atención de nuestros niños algo así como una especie de CDI pero en consultas de claridad jurídica nos dicen que no es posible invertir los recursos que son cercanos a los 272 millones de pesos y que debe ser más un espacio que tenga que ver con ese tema lúdico de formación de lectura más hacia la adecuación de un espacio cultural como en la biblioteca nosotros tenemos que esa biblioteca en donde está ubicada hace parte del patrimonio del centro histórico y tiene unas condiciones que se requiere autorización por parte del Ministerio de Cultura no alcanzamos en los tiempos en términos de los permisos y tomamos la decisión de poder hacer de la adecuación de un espacio en el Centro Cultural Valerio Antonio Jiménez un sitio de lúdica recreación formación para nuestros niños y niñas allí entonces vamos a ejecutar ya están listos los recursos creo que ya arrancaron las horas y antes de terminar el año si Dios quiere tendremos entonces un salón o una sala que nos permite atender a nuestros niños y niñas Jorge Iván venga aprovechemos que llegó en un minutico le agradecemos a Adriana venga le agradecemos a Adriana que está acá con nosotros y Jorge Iván quédese con nosotros no importa de hecho venga Jorge Iván siéntese acá en esta silla venga no esto es de niños así que toca en el piso Jorge aquí nos toca sentarnos como con los niños porque estamos hablando de primera infancia Jorge no de manera puntual estábamos hablando de un tema al que usted ha hecho alusión en muchas oportunidades en el consejo de gobierno respecto a la hora del cuento y como los niños de los CDI pasan por la biblioteca quería que en sus propias palabras usted contara la experiencia de los que vienen atendiendo este programa y la forma como se ha dinamizado esa experiencia con nuestros niños y niñas bueno un saludo muy especial y digo muy especial a las docentes de los CDI los CDI alcalde no solamente han estado prestos a dinamizar lo de la lectura sino que son las primeras ellas las directivas y las docentes quienes nos apoyan enormemente en el festival de teatro infantil yo quería tener pues la oportunidad y se me presentó para felicitarlas porque en los eventos que se hacen en la Secretaría de Cultura y Turismo los CDI todas las docentes y directivos son los primeros en apoyar la lectura en voz alta y todas las actividades lúdicas culturales y recreativas que se realizan el Ministerio de la Cultura de hecho si no estoy mal fue ayer Mantier que le entregaron al Ministerio de la Cultura un premio enorme por estar fomentando a nivel nacional todas las actividades de la infancia y en el municipio de Marinilla hemos sido beneficiados ya hace dos años con el proyecto de lectura en voz alta en una convocatoria que hace el Ministerio de la Cultura que se llama de concertación por dos años consecutivos nos han apoyado proyectos por más de 90 millones de pesos consiste en que los niños de los CDI y de las comunidades más vulnerables participen en los programas de lectura inclusive el departamento de Antioquia favoreció al municipio con un programa que tiene que ver con se denomina gateando con los niños con los libros y hay varias familias que van con los niños y trabajan precisamente motivando y seduciendo a los niños para que se enamoren de los libros el programa de concertación nacional tiene varios componentes el primero continuar con el programa interno en la biblioteca que es lectura en voz alta seguro segundo llevar los programas de lectura a los espacios no convencionales no convencionales es llevarlos a los atrios hace dos años que venimos trabajando en los cuatro atrios de las parroquias del municipio y de igual manera organizamos unos carruseles lúdicos los carruseles lúdicos no solamente tienen el componente cultural sino que se compone de otras bases donde los niños exploran todo ese potencial artístico entonces se les presentan bases de teatro de danza de música de literatura y hemos podido observar como estos niños que asisten a los carruseles son luego las personas que llegan a la casa de la cultura a entrar a alguno de los programas de la escuela de música y bellas artes bueno muy bien muchas gracias Jorge Iván ahí está entonces la importancia de todos los servicios que desde la Secretaría de Cultura y Turismo en función de nuestra primera infancia se prestan nos demoramos un poquitico aquí por la importancia que reviste y por el digamos el entusiasmo particular que como bandera ha tenido la administración municipal en términos de lo que significa la atención integral de nuestros niños aquí es alcalde entonces para que los chiquitines ya están cansaditos vamos a pasar a ese ciclo de vida de infancia donde ellos también nos van a contar cuál fue la experiencia les agradecemos a los egres también que estuvieron acá acompañándonos pero que no se vayan porque ahorita nos van a contar qué más ha pasado desde la Secretaría de Gobierno que se tiene un programa muy bonito en los barrios también con los de infancia específicamente y desde la Casa de la Cultura también se promueven otros espacios culturales y artísticos para ellos entonces vamos a hablar con nuestro compañero qué fue lo que pasó ese día ese encuentro de infancia a ver qué nos cuente que él ya está cansado ya se quiere como parar ya se quiere como ir pero yo no lo he dejado entonces alcalde bienvenido para que entonces le cuente a él qué fue lo que pasó y usted cómo se sintió con él ese día bueno venga pues cuéntenos a ver regálenos otra vez su nombre Erwin Nelson Restrepo Suárez bueno cómo le pareció la experiencia de compartir ese día ya con los demás compañeros me pareció muy buena porque jugamos nos sentamos en el suelo a conversar y pintamos con crayolas bueno pintaron con crayolas qué pintó cuáles son los sueños usted tenía un sueño y muchos de los compañeritos y amiguitos que estaban allí contigo pintaron muchas cosas en esos sueños que usted pintó qué recuerda de lo que allí plasmó en ese papel lo que yo pinté en el papel fue la naturaleza y mis padres ¿por qué? porque si me ha gustado jugar con mis padres hemos ido a los bosques y hemos jugado bueno la naturaleza y los bosques y esta mamacita que está acá venga mi amor venga para acá pues usted está ahí jugando muy linda pero venga pues cuéntenos también venga mami venga venga para acá o me voy para allá venga pues yo me voy para allá venga a ver yo me bajo aquí bueno aquí está mejor cierto venga pues regálenos su nombre ¿cuál es su nombre? Manuela Manuela venga voltearse para acá mi amor para que la vean siéntese aquí pues vamos a mirar a todo ese público que está allá Manuela ¿cuántos años tienes? muéstrele a todos vea muéstrele con los deditos ¿cuántos años tienes? muéstreles eso ¿cuántos dedos tienes ahí? uno dos tres y cuatro bueno Manuela venga para acá usted también venga pues bueno Manuela tú estás acompañando ustedes son los dos que representaron ese grupo ¿cierto? ella viene también de primera infancia pero bueno y no importa bueno Manuela se nos subió acá ella nos va a decir algo muy bonito porque ahorita le hice una pregunta que era lo que más le gustaba y que le hacía feliz imagínense lo que me contestó ¿qué es lo que más le hace feliz? ¿qué le contestó a Lady? ¿qué es lo que más le gusta? bueno Manuela nos dijo por lo menos la edad ¿cierto? me dijo que Marinilla ah que hermosa que más le hacía feliz bueno listo sigamos dejémosle aquí pues que bienvenida con nosotros bueno nos dices que la naturaleza y los padres de los temas que se ha logrado consolidar desde la administración municipal ¿cuáles son aquellos que ustedes en el encuentro nos dijeron que más les llama la atención o más les gusta? ¿qué temas de Marinilla le gustan? la cosa de patinaje la de montar bicicleta y las canchas de fútbol bueno patinaje montar bicicleta y fútbol ¿y cuál es la zona de preferencia para ir a hacer estos deportes? ¿hacia dónde principalmente van a hacer todos estos deportes? a toda parte todos los lugares en donde estén los sitios ¿sí o no? bueno ¿qué le recomienda a usted a la administración municipal? supongamos que bueno yo estoy en calidad de alcalde ya terminando pero el alcalde que venga para otros cuatro años usted representando a su grupo de jóvenes con los que estudia ¿usted qué sueña? ¿qué diga usted? a mí me gustaría que en Marinilla existiera esto o hubiese estos espacios para que nosotros pudiésemos ser felices en ellos ¿qué se sueña? ¿qué le gusta en representación de ese grupo de niños con los que usted compartió? yo de esos sueños tendría que hacer si fuera un alcalde haría más casas para los pobres que no tienen nada y haría más colegios este hombre va a ser alcalde ¿sí o no? malo malo se va a lanzar a un cargo de elección popular haría más casas para los pobres y más colegios o sea que tenés una sensibilidad social muy grande ¿cierto? ¿cuántos hermanitos tienes? tres ¿y cómo se llaman? Juan Pablo Melanie y Evelyn bueno muy bien tres hermanitos bueno Leidy ¿qué otro tema finalmente del ejercicio de compartir para que podamos culminar con lo que fueron los sueños de ellos podríamos preguntarle alcalde pues yo quisiera retomar las palabras de él que ya lo dijo los colegios nosotros también lo logramos en estos cuatro años logramos construir tres nuevos centros educativos en las zonas rurales el de Las Mercedes el Alto del Mercado y La Esmeralda yo creo que el sueño del compañero también fue un sueño que usted logró consolidar en estos cuatro años además obviamente del mantenimiento y de las reparaciones de 21 nuevas aulas del tema sanitario de restaurantes escolares yo creo que esa fue una prioridad también para esta administración y fue en el derecho al desarrollo el tema de la educación el tema de la infraestructura de tener establecimientos educativos que de verdad los niños tuvieran la calidad para poder estar ahí en esos escenarios fue uno de los compromisos que también se cumplieron yo quisiera solamente para que ellos también puedan estar allá y veamos ahorita el BTR de lo que pasó en ese encuentro y los testimonios de las personas que nos acompañaron que nos dijera por último ¿qué es lo que más lo ha hecho feliz en estos cuatro años? otra vez que nos conteste yo recuerdo que nos decía mucho alcalde es que a mí me encanta el parque porque puedo compartir en familia eso fue una de las cosas que salieron mucho en ese encuentro y decía el parque recortaba mucho el gimnasio de Emilio Botero de esos escenarios que aunque son infraestructura aunque son esos escenarios físicos han llenado de sentido social de verdad el compromiso y se han llenado de la comunidad que es básicamente lo más importante y los niños son los que más hacen uso de estos espacios alcalde bueno cuéntenos entonces en estos cuatro años ¿qué es lo que más le ha gustado de Marinilla? lo que me ha gustado la ciclorruta porque he podido salir a montar bicicleta con mis padres bueno la ciclorruta la verdad nos llama poderosamente la atención un tema otros compañeritos de ellos lo decían el día sin carro un compromiso productivo en el parque principal anteriormente ustedes recuerden que los carros buses camiones escaleras no había por dónde caminar era un espacio imposible muchos de ellos nos decían que bueno que podemos salir a caminar pero el malecón turístico en todo lo que ellos nos han dicho lo que sucede en diciembre con las luces los alumbrados lo que está sucediendo con la ciclorruta que es un sitio en donde ellos pueden montar bicicleta sin ningún problema y sin ninguna dificultad y a muchos yo no sé cuántos de los padres de familia que nos observan y que están aquí con nosotros el traído del niño de Dios pues se convirtió en que fuesen unos patines el patinódromo se convirtió en un referente en un punto de encuentro y de integración que por supuesto pues ayuda muchísimo y que como lo decía Leidy por más que sea infraestructura nosotros siempre hemos focalizado que sean de carácter social Simón llegó Simón ¿por qué se aburrió abajo? ¿qué nos quiere decir? ¿qué quiere contarnos? ¿usted tiene patines? no ¿a usted le gustan son los los superpoderosos los superhéroes? ¿por qué no le gustan los patines? porque no tengo patines ah bueno pues si nos quedó muy claro es verdad si a uno no le gustan los patines es porque no tiene patines pero el día que los tenga pues le va a gustar ¿cierto? bueno muy bien de tal suerte pues que muchas gracias a estos niños que representan la primera infancia y la infancia y como él lo decía quiero resaltar también Leidy muchas gracias por recordarnos el gimnasio al aire libre si yo tuviera que volver a construir un plan de desarrollo o un programa de gobierno pondría gimnasios al aire libre por todos los barrios de Marinilla pusimos uno en el sector Emilio Botero González no solamente pensado en estos hermosos niños sino en la población adulta y en general en toda la población de noche y de día de lunes a lunes es impresionante la cantidad de personas que van allí que no solamente tienen unas cinturas hay unas mujeres allá en Botero González que tienen ya una cintura muy bien tallada pero además la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad constituye un elemento fundamental que ayuda que dinamiza que integra nos alegra mucho tengo que contarles como buena noticia que en el malecón turístico enseguida del puente de la nueva avenida en donde vamos a colocar una fuente interactiva de aguas y de luces de colores construiremos un gimnasio al aire libre para toda Marinilla una inversión cercana a los 400 millones de pesos y para todos estos chiquitines que están acá con nosotros pero además la población de Marinilla en general tendrán un espacio en donde pueden socializarse recrearse jugar tener lúdica pero además promocionar la salud Natalia y Liliana que desde la Secretaría de Salud y desde la S Hospital San Juan de Dios de Marinilla también es un espectáculo un fuerte aplauso pues para estos hermosos niños que están aquí bueno alcalde mientras tanto entonces vamos a ver lo que pasó en el encuentro de infancia y ahorita entonces venimos con los secretarios para que nos cuenten nos profundicen algunas cosas en el tema de salud que yo sé que hay unos detalles bastante importantes me ha hecho delicia el parque principal por como lo remodelaron la unidad deportiva hay cancha de fútbol piscina a mí me ha hecho feliz el parque la pista de bicicross y la pista de patinaje la pista de patinaje donde uno monta bicicleta las luces de navidad Halloween día de amor y amistad Marinilla es la mejor ciudad bueno entonces aquí ya tenemos nos está acompañando yo cambié de lugar para sentirme un poquito más libre a Natalia la secretaria de salud queremos que de una vez nos cuente por un lado el tema de salud oral en primera infancia que es una experiencia muy bonita algo muy cortico para que ya cerremos ahí pero entonces en infancia que más ha pasado en infancia que hemos hecho en las instituciones educativas infancia recordemos de 6 a 12 años para que ahorita entonces invitemos a nuestros adolescentes y con ellos terminemos de contar lo que hemos hecho también acá desde cada una de las secretarías bueno muy buenas tardes para todos los presentes si este cuatrenio se llevó a cabo las escuelitas de salud oral en los CDIs donde se impactó aproximadamente 4 mil niños con una herramienta o con una cartilla que era muy didáctica que era coloreable para que los niños se apropiaran más del tema se les entregaba cepillo, ceda dental crema dental y se les enseñaba a utilizarla con esto fueron aproximadamente 4 mil niños que se intervino también en los CDIs en 10 CDIs se fue con la estrategia de UROC y WIDAX donde se les entregó dotación y donde se certificaron como agentes comunitarios en salud en salud de la estrategia IEPI y a la vez también se hizo una articulación con las con las demás IPS o sea la IPS pública capacitó a las IPS en este tema de IEPI clínico para lograr así una articulación y poder trabajar tanto el IEPI comunitario como el clínico de la mano bueno Nata muchísimas gracias alcalde hay una experiencia muy bonita también que se tiene colores de libertad cierto que rico que Adriana nos contara porque está enfocada a los enfocado a los chicos de 6 a 12 años llegan también a los adolescentes pero especialmente a esto a esta población precisamente para prevenir para que ellos no entren a eso que tú contabas ahorita a esos procesos ilegales o no caigan en cada una de las acciones que hoy vemos que ya es a veces imposible de remediar si Leidy es un proyecto que está dentro de la prevención del ingreso a actividades ilegales los fines de semana en vacaciones una educadora está en los barrios periféricos y allí aplicamos una metodología que se llama el habilidómetro el habilidómetro para mirar cómo hemos desarrollado en los niños y niñas habilidades para la vida cómo fortaleciendo a través de talleres su proyecto de vida formando en valores ayudándose a prevenir al autocuidado y allí hemos intervenido una población importante que consideramos repercute y según las estadísticas que nos da el habilidómetro que es una metodología que nos entrega la gobernación vemos procesos importantes y vemos chicos niños que empezaron que hoy ya son adolescentes y que hacen un balance muy positivo del proyecto entonces se convierte en un entorno protector que evita ser seducidos a veces por actividades que se vuelven muy fáciles que los seduce y que obviamente en Marinilla estamos en un riesgo importante porque es una manera de seducirlos para que empiecen a hacer cosas como el consumo o a la venta entonces le quieres fortalecer mucho hemos fortalecido bastante digamos en estos barrios Alcalde esos dos derechos se relacionan mucho antes de que pueda intervenir para que Natalia nos cuente una experiencia y es el tema de apúntate a moverte estamos desde la administración hemos generado todo el tiempo o la apuesta ha sido por generar esos entornos protectores de los cuales habla la doctora Adriana y entre ellos uno es apúntate a moverte que precisamente usted lo mencionaba alcalde y fue con la corporación Día de la Niñez con ese premio que usted se ganó por ser el alcalde más pilo con el tema de la casa mágica de la infancia hoy este año pues por decirlo hoy pero no es este año se desarrolló todo el año en las instituciones educativas en algunos escenarios ese apúntate a moverte que consistió Nati y eso que impacto ha tenido en los niños de 6 a 12 años Bueno la estrategia de apúntate a moverte como le dice Leidy fue una estrategia o un proyecto que se ganó el municipio de Marinilla solamente dos municipios en Antioquia el Marinilla y el Carmen de Viboral precisamente por tener por el premio que se ganó el alcalde el alcalde más pilo en el mes de febrero fuimos a la ciudad de Bogotá a defender el proyecto y finalmente pues no lo ganamos es una estrategia que de promoción y prevención donde lo que pretende es generar estilos de vida saludable a partir de la actividad física y de una buena alimentación se impactó aproximadamente 2.400 niños y niñas de las instituciones educativas entre 6 y 12 años y se dejó una capacidad instalada ya que se capacitó aproximadamente 64 maestros donde en las instituciones o sea si les interesa pueden seguir el año entrante con esta con esta estrategia bueno ese es un tema Natalia muchas gracias que yo quiero resaltar uno me gusta mucho cuando Adriana menciona entornos protectores en la experiencia que teníamos con los niños incluso con los de la primera infancia y les preguntaba uno nosotros siempre tenemos como referentes sentirnos seguros quien nos protege quien nos cuida quien nos custodia esos programas y esas iniciativas tienen como propósito fundamental eso inicialmente ellos toman como modelo a su papá a su mamá a su hermanito a su abuela sus tíos es decir el vínculo familiar primario que los protege que los custodia que los cuida que los guarda pues que les da cositas también porque muchos de ellos decían mi abuelita me compra cada que salgo al parque y al malecón pero definitivamente lo que representa para nosotros las apuestas de trabajo las iniciativas los programas y los proyectos tienen que ver precisamente con eso como generar condiciones protectoras que ayuden que estimulen todo lo que tiene que ver con el tema de la niñez y un tema indiscutiblemente yo digo de los más bonitos es ese proyecto apúntate a moverte los profesores y quienes recibieron la capacitación entienden como a través de la lúdica y el juego pues estimulan mucho más lo que tiene que ver con experiencias de socialización y de aprendizaje incluso a mí me colocaron en la casa de Nariño a jugar nos colocaron a varios de los alcaldes de todo el país y nadie se imagina en una dinámica que dura tres o cuatro minutos que representa los aprendizajes pero además la forma también como uno dinamiza y como genera unas condiciones pues mucho más abiertas mucho más holísticas desde el punto de vista de lo que significa un ejercicio de formación mucho más para nuestros niños y niñas si se entiende que desde la replicabilidad de los maestros los agentes educativos y los docentes pues se pueda digamos difundir un poco más para toda la comunidad en general entonces son aspectos muy importantes que en ese componente de nuestra infancia tenemos nosotros también como trabajo para destacar y para mostrarle a toda la ciudadanía Alcalde y para cerrar este derecho a la existencia y derecho a la protección que yo siento que debe venir muy de la mano está un tema que los niños mencionaban mucho y es el tema de la alimentación lo mencionaron desde los de primera infancia hasta los de infancia decían nosotros nos sentimos bien alimentados y el tema de restaurante escolar hoy ha sido histórico en estos cuatro años hemos aumentado la cobertura hemos llegado a más de tres mil tres mil no sé nosotros tenemos ese es un capítulo pues muy especial yo siempre lo he dicho y no me digan que no si a ustedes les preguntan cuál es el termómetro a través del cual miden un buen gobierno generalmente uno dice bueno cómo están las calles de un pueblo cómo están sus infraestructuras físicas en las instituciones etcétera es decir lo que se vea a la impresión del ojo ciudadano yo siempre he dicho y esa es una muy buena posibilidad de explicar Lady parte de un tema que no se ve porque uno nunca va a ver que nosotros estamos entregando casi seis mil raciones a seis mil niños el cien por ciento en la zona rural cien por ciento de cobertura para nuestros niños y niñas que están estudiando en la zona rural y el cincuenta por ciento para nuestra población educativa en la zona urbana del municipio pero nadie se alcanza a imaginar qué representa la ración la nutrición y muchas veces la única comida o el alimento que muchas familias o que muchos niños tienen en el sitio en donde se forman en los centros educativos rurales etcétera es un tema bellísimo nosotros le hemos puesto Iván cuánto en los cuatro años podríamos estar hablando de más de mil millones de pesos con recursos propios cuatro mil quinientos millones de pesos con todas las fuentes alcalde eso sólo de nosotros mil millones y en cofinanciación con la gobernación de Antioquia casi cinco mil millones ustedes se imaginan cuántas calles se pavimentan con cinco mil millones de pesos muchísima infraestructura incluso de carácter físico pero nosotros hemos entendido que lo que hacemos así sea infraestructura física si no está pensada en el componente social no tiene sentido ese es un tema pues que yo quiero resaltar porque es una apuesta también desde la formación pensando en los niños en la nutrición y en el bienestar de su desarrollo desde su crecimiento pero además desde la formación misma así es alcalde bueno ahorita entonces para aprovechar que Jorge está acá con nosotros pero también resaltando en el derecho al desarrollo para que pasemos a ese derecho desde el tema de deporte también aparte de tener el tema de infraestructura como escenarios obviamente que se han potenciado y que han permitido el encuentro familiar también se han desarrollado algunas actividades de iniciación deportiva donde los niños no solamente de cero a cinco años sino de seis a doce también han podido empezar a desarrollar pero además desde la Casa de la Cultura en el tema del arte y de la cultura han empezado unos procesos o se han fortalecido algunos procesos entre ellos el de la trova entre ellos el de la danza entre ellos el de la... Jorge no cuéntanos usted porque a mí se me escapan todo lo que hemos hecho desde la Casa de la Cultura sí, realmente realmente se ha abierto el abanico de posibilidades culturales para los niños jóvenes y adultos recordemos de que la Escuela de Música y Bellas Artes por resolución 42 del 2009 se creó y tenemos en la actualidad 350 niños y jóvenes que asisten a los diferentes programas allí tenemos programas de piano de guitarra de trova de danza de música precisamente en estos ocho días extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en la clausura de todos los programas que se realizarán este año pero fuera de lo que tenemos de programas en la Secretaría de Cultura y Turismo yo hago mención a un ícono en las artes escénicas que es el teatro infantil el teatro infantil tiene 34 años de vida si Dios quiere en el 2016 se celebra la versión 35 es el único a nivel nacional que es lo más bello de este festival que hoy podemos ver personas liderando proyectos que nacieron en el festival de teatro infantil Javier Gómez el de teatro girantes es un caso patético él empezó en los festivales de teatro infantil y hoy tiene su propia empresa no solamente dinamizando lo local sino a nivel regional e internacional teatro girantes a la vez que teatro acordes ya vienen haciendo giras a nivel internacional el detonante indudablemente para que eso se diera es saber que en el tiempo se perpetuara un festival de teatro infantil que nació en 1981 gracias a la idea de José Fada Aristizábal un agente particular que ya nos vendió la idea y conjuntamente con la Casa de la Cultura y la Corporación Artística y Cultural de aquel entonces se gestó el festival de teatro infantil hago mención del festival de teatro infantil porque él es único a nivel nacional y ha sido el detonante para otras expresiones artísticas por ejemplo una que hace dos años volvió a reactivarse y es la trova la trova viene ahora liderada por Neruda pero su nombre es Edwin Alzate inició gracias al apoyo de la administración a continuar con este proceso que estaba muy quedado y hoy es un ícono a nivel departamental la escuela de trova de Marinilla es reconocida a nivel departamental y muestra de ello son tres niños que a esta fecha ya son reyes nacionales sin incluir todos esos premios que han tenido a nivel departamental y a nivel regional entonces creo de que la administración le ha apuntado de una manera contundente a los procesos culturales como una opción de vida ya había hablado también sobre el proceso de lectura que se viene dando gracias a la administración y a la cofinanciación que se tiene con el Ministerio de la Cultura uno aspira de que estos programas que están tan acentuados en el seno de la localidad no mueran sería una lástima que lo que se ha gestado por tantos años se frene entonces como sé que el Festival de Teatro Infantil y las expresiones culturales que es alma del municipio aún viven y están en el imaginario de la comunidad hay que seguir trabajando para que sea nuestro mejor referente no solamente a nivel local sino nacional y por qué no internacional seguramente expresiones que se consolidan y que nacen del seno de la comunidad y que tienen los niños y las niñas digamos sus principales actores se les van dando vida es decir cuando hay apropiación y empoderamiento de la ciudadanía son temas institucionales que además hacen visible y que reconocen muchísimo al municipio de Marinilla le agradecemos a Jorge Iván entonces ahorita antes de ir cerrando el capítulo de infancia que pues deporte por acá está nuestro gerente de deporte y Jaime es muy importante ahorita que pasemos a adolescencia sobre todo contar también brevemente pues muchos de los aspectos que hace parte de un capítulo que en esta administración ha tenido todo el entusiasmo y toda la dinámica de poder generar los espacios pero además las condiciones que dinamiza todo lo que representa su proceso de formación si alcalde antes de terminar yo quiero mencionar algo y es una cosa que con el corazón yo sé que de la Secretaría de Agricultura se ha trabajado y es la cátedra agroecológica sé que mil quinientos ochenta y tres niños y niñas de la zona rural de las escuelas rurales hoy están haciendo parte de esa cátedra agroecológica de verdad que la experiencia yo sé que Oscar nos puede contar también algo y ahorita bueno que no nos cuenta entonces porque está enfermo pero es contarles la experiencia tan bonita los niños están desde ahí se está sensibilizando por el cuidado del medio ambiente por el entorno por todo lo que tiene que ver con el recurso natural entonces esa es una experiencia a resaltar sé que es un ejercicio que se viene haciendo mancomunado desde la Secretaría de Agricultura alcalde y que también se hace con los niños obviamente niños y niñas y focalizado en la zona rural que es una de las o uno de los llamados de atención que nos hacen muchísimo en todos los escenarios uno de ellos es también para resaltar entonces desde el derecho de ciudadanía cerramos infancia es la mesa municipal de infancia y adolescencia que tenemos escenario en el que están todos los representantes que trabajan con estos sectores pero que además están invitados todos los niños que hacen parte de estos rangos de edad para que ahí en esa mesa municipal del compost del consejo de política social pensemos cuáles son nuestras políticas que se deben implementar cuáles son las estrategias que se deben desarrollar y hagamos evaluación y obviamente le contemos al gobierno municipal que está en turno bueno es que esto es lo que queremos y es de esta población para que sea un asunto muchísimo más articulado bueno un agradecimiento a los que están acá pero yo los invito a que igual se queden si quieren porque habrán otras cosas que tenemos que contar vamos a iniciar este tercer ciclo de vida de adolescencia viendo de una vez el video lo que pasó en ese encuentro de adolescentes de 13 a 17 años donde ellos también aunque uno creyera que a veces son más rebeldes y no valoran lo que desde la administración o desde lo público por ese espíritu de rebeldía de anarquía por decirlo de esa manera resaltaron el trabajo que se ha hecho durante esta administración y entonces entre ellos ahorita le damos también entrada como dijo el señor alcalde a nuestros compañeros del Inderma entonces vamos a ver el video e invitamos a nuestros chicos de adolescentes para que hagan parte de este centro bueno en sí lo que esta administración ha tenido creo que se ha ido promoviendo muchos pasos de participación para los jóvenes lo del subsidio de transporte se ha implementado a 180 este año gracias a recursos de la misma administración también vemos que eventos que aglomeran muchos jóvenes como son el festival Paz a la Paz la semana joven también ha tenido un gran auge en estos cuatro años de gestión de Gildardo temas como estos como se hace esta rendición de cuenta pública que no solo se hace con personas adultas por así decirlo sino que se busca mucho que primaria, infancia adolescencia y todo tipo de comunidad en general se vea comprometida con estos procesos en los cuales el señor alcalde nos presenta su informe lo que se ha hecho lo que se quiere hacer en los próximos años de gestión en el municipio también le ha apostado mucho a la salud temas de salud y educación han sido pilares fuertes que ha tenido la administración en estos cuatro años y que se ve el aumento que ha tenido y ojalá en estos cuatro años de gestión que sigue con el alcalde entrante sea igual o mejor a la que ha habido en estos cuatro años de gestión ha mejorado demasiado en cuanto a que innovó nuevas las escuelas pues pues todos pues va se innovando mucho pues y es algo muy importante pues para todos nosotros bueno en cuanto a lo a lo de a los deportes pues el que se hizo el patinódromo pues lo de las unidades deportivas pues todo bueno se está innovando pues todo pues me parece súper chévere porque a todos nos gusta caminar cuando estamos así muy desestados pues partes que todos podamos estar y que podamos participar obviamente hablamos sobre la seguridad peatonal y las ciclorrutas hablamos sobre la campaña esta de métele el coco que nos pareció productiva debido a que dio unos muy buenos resultados se concientizó mucho a las personas ya se ven ya se comienzan a ver los resultados aunque hace poco que comenzó bueno entonces ya volvimos vamos a iniciar entonces este otro ciclo con llamas grandecitos ahorita vamos entonces ya es a preguntarles alcalde a ellos por un lado cómo se sintieron en ese escenario acá tenemos entonces a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes yo todavía hago parte de ese rango entonces por eso estoy acá al lado de ellos yo también yo estoy aquí cerquita a ustedes claro si, si, si todavía de hecho me falta todavía como un año bueno entonces vamos a preguntarle a nuestros compañeros cómo se sintieron qué fue lo que vivieron en ese encuentro cuáles fueron esas preguntas que le hicieron al alcalde que ustedes dejaron algunas dudas y que acá están los secretarios también para que nos den esas respuestas aunque la alcaldía ya también les contestó pero la idea es que vuelvan a hacer las preguntas para quienes nos están viendo desde sus casas y quienes están hoy acá en el teatro municipal entonces conozcan que ustedes si están enterados de lo que pasa en la administración en nuestro municipio pero que también están inquietos por muchas cosas entonces nuevamente bienvenidos la idea antes de que ellos tengan la posibilidad pues de presentarse y de plantear no solamente la experiencia de lo que representó esa rendición de cuentas con ellos yo les decía en la introducción algo que la verdad a mí me enriquece muchísimo miren uno tiene muchas posibilidades digamos de ser partícipe o de contribuir o de proponer o de decir pero muchas veces no encuentra ni los medios ni los canales ni las condiciones ni la forma a mí me gustó muchísimo de hecho yo se los decía nadie ama lo que no conoce muchas veces empezando a encontrar qué se hace cómo de qué manera empieza a suscitarse lo que como experiencia personal yo tuve en la vida yo pensé desde que era joven o pequeño ser alcalde de una ciudad como Marinilla solamente eso se logra en la medida en que usted va conociendo en la medida en que se va relacionando en la medida en que usted va aprendiendo a entender las dinámicas que hace parte de un ejercicio social comunitario en construcción y la verdad a todos los televidentes y a todas las personas presentes en este teatro municipal Simona Duque este es uno de los espacios pues más incluyentes porque no solamente la visión del estigma que se genera sobre los jóvenes sino que al contrario nosotros lo que encontramos acá es la riqueza de muchos de ustedes que en su creatividad en su innovación en su ingenio en su capacidad propositiva tienen mucho que aportarle a una ciudad y a un municipio como Marinilla al contrario ustedes se han convertido en ejemplo en maestros y voceros de muchas de las experiencias de esos sueños que no solamente para nosotros son importantes y que hoy se han logrado materializar sino para lo que viene en resumidas cuentas propiciamos un espacio en la rendición de cuentas y encontramos jóvenes pilosos que con su actitud y su capacidad propositiva tienen mucho que enseñarnos y eso además para muchos al final de la experiencia se convirtió en un tema que seduce que les entusiasma yo les decía anoten la página del municipio cojan las redes sociales para que le hagan seguimiento y empiecen a encontrar muchos de los temas que se vienen desarrollando en el municipio y que empiezan a generar también ese reconocimiento para tenerle amor no solamente al municipio sino saber qué se hace con los recursos públicos que son recursos de todos así es alcalde entonces vamos a darle entonces entrada a ellos que ellos nos cuenten qué fue lo que pasó cómo se sintieron y que nuevamente si quieren hacer las preguntas las pueden hacer porque acá estamos entonces para terminar de contestar y rendir cuentas de lo que ha pasado lo que hemos hecho para la garantía de los derechos pues muy buenas tardes pues en la conferencia que tuvimos que fue muy interesante fue algo que los jóvenes ya que tenemos un gran avance aquí porque es mucha la ayuda del alcalde la alcaldía en un evento es mucho lo que se ve en el medio de los deportes en el medio de que el alcalde a la ciudad le ayuda mucho es algo que que a nosotros nos apoya mucho y eso nos motiva como a hacer las cosas a ver que que nos apoyan que están con nosotros es algo que que eso nos lo motiva para hacer las cosas para que le den más ganas para encontrar mejores cosas que hacer que no estar vagando no estar haciendo cosas diferentes sino buscando un futuro y un futuro para bien muy bien yo le hago una pregunta porque me llamó la atención tu nombre recuerdan nuestro nombre Jader Jader bueno a ver si tengo buena memoria usted nos contó que no era propiamente el municipio de Marinilla ¿cierto? no bueno miren pues lo que empieza a suceder cuando la pilosidad de las personas que tienen apertura y disposición para construir en equipo pues aparece Jader nos contó hace cuánto está en el municipio de Marinilla hace un año hace un año está en el municipio de Marinilla tomó la palabra para decir he visto y he notado ciertas transformaciones y cambios que hace parte de un tema de inclusión no es de Marinilla Marinilla es una ciudad digamos cosmopolita desde el punto de vista de que vienen muchas personas muchas familias aquí se quedan y aquí los recibimos con mucho cariño y con mucho gusto y nos contó en esa experiencia de municipios en donde estaba lo que significó este año estar en Marinilla lo que acaba de decir principalmente en qué aspectos has visto que la administración municipal tiene un tema que le dé impulso respaldo a los jóvenes de Marinilla Calde pues aquí es mucha muchísima la diferencia o sea de ver lo que yo veo aquí a ver lo que se ve en otras partes es mucho el apoyo es incondicional se ve mucho el apoyo con los jóvenes en los eventos como yo también le comenté a usted en lo de la semana de joven que es muy bueno como se ve el apoyo para las pequeñas bandas que van empezando para la o sea es algo que en el estudio también es algo que es muy o sea se ve la diferencia muy grande se nota se nota encima que aquí es que aquí es el apoyo con todos que aquí es siempre con ellos bueno pues muchas gracias le damos muchas gracias y lo que representa su experiencia es de beneplácito para nosotros mil gracias por su intervención y bien puede aconsejarle el teléfono el micrófono más bien yo con el teléfono de manera permanente a nuestra representante de ese equipo con el que trabajamos y lo mismo como Leidy lo decía sus experiencias sus impresiones como la vio y también que inquietudes que preguntas que sueños o que propuestas pues representa para nosotros un ejercicio Leidy donde no solamente esa rendición de cuentas implicaba aspectos positivos que ellos han visto que cosas o que transformaciones se han dado durante estos cuatro años sino también las inquietudes ideas propuestas o críticas propositivas pues que se suscitaron como resultado de esos espacios Cuéntanos entonces cuál fue tu experiencia y eso tú resaltabas en ese encuentro algo específico y decías queda un reto y había un reto específicamente para el Colegio San José ¿cierto? Qué rico que nos lo cuentes también decías algo como se ha hecho inversión en cuanto al mantenimiento y la infraestructura y todo ese tipo de cosas pero que todavía seguía y había que fortalecer obviamente muchas cosas pero igual que seas tú quien nos cuente qué fue lo que pasó allá Pues buenas tardes pues sobre todo hablamos del San José que es la institución de donde vengo yo pues en la estructura pues allá hay muchos años daño por el tiempo que lleva entonces sería bueno que el próximo alcalde le metiera la mano al colegio o sea no permitir que se nos caiga el colegio porque en cierta parte ya la estructura está un poco dañada pues eso y la experiencia fue muy buena pues hay muchas cosas que nosotros no sabíamos y al hacer las preguntas nos dimos cuenta por ejemplo como lo que están haciendo con los discapacitados porque muchos nosotros no sabíamos en el colegio hay dos personas discapacitadas entonces como ayudar a esas personas o los padres de esas personas que no tienen la posibilidad de llevarlos a un centro especializado entonces a eso también me refería yo en el día ese listo alcalde ese día los muchachos resaltaban el tema del consumo el tema de salud mental el tema de chicos en temas ilegales todo ese tipo de cosas desde la Secretaría de Salud dice que más por petición y el ejercicio que se hizo este año hubo una articulación hubo un trabajo mancomunado un asunto en el que pensamos por la población joven por la población adolescente de Marinilla entonces la Secretaría no vamos a trabajar cada una como una casita sola sino que vamos a trabajar como una gran familia yo quiero que para eso y pensando también en lo que nos cuenta la compañera yo sé que desde el tema de discapacidad también se desarrolló un proyecto en temas de cultura en temas con algunas personas que tenían algunas discapacidades se desarrolló muchísimas acciones yo quisiera que Nati y que la doctora Adriana nos cuente entonces qué fue lo que lo que pasó cuál fue el tema de sexualidad inteligente de rumba segura el tema de un bebé tu decisión que fueron estrategias que llegaron a las instituciones educativas y que el alcalde mismo veía ese día y muy jocosamente le decían no me dejó dormir un bebé todo el fin de semana me tocó llevármelo para el partido de fútbol parar el partido de fútbol darle alimento bueno un montón de cosas pero que fue experiencias que sirvió no solamente para el adolescente sino para la mamá hasta decían mi mamá va a ser hasta muy buena abuela definitivamente los muchachos entonces que nos cuenten qué fue lo que pasó qué se hizo ahí y que los muchachos también de primera mano sepan que el ejercicio y las estrategias que se plantearon a principio de año y desde el plan de desarrollo como se tenían los planes era pensando en la garantía siempre de sus derechos bueno en este cuatrenio si algo se caracterizó esta administración fue de aunar esfuerzos con algunas instituciones fundaciones corporaciones para el tema de sexualidad inteligente se trabajó desde el 2013 se empezó solo con un componente en instituciones educativas donde se trabajaba o se intervenía la parte de los estudiantes escuelas de padres se capacitó a los profesores así se trabajó también igualmente el 2014 ya a finales del 2014 decidimos hacer una prueba piloto poniéndole el componente de intervención en el espacio público ¿por qué? porque muchas veces los jóvenes pensamos en que los jóvenes toman decisiones a la ligera de pronto bajo los efectos del alcohol entonces nos parecía pues que era un espacio muy coherente para tratar el tema de la sexualidad y educar a los jóvenes en la toma de decisiones responsables ya este año nos articulamos la Secretaría de Gobierno Secretaría de Salud Fundación Ciudad Fraterna para llevar a cabo el proyecto de una manera integral donde se intervino tanto la parte de instituciones educativas como el espacio público los bares las discotecas y entonces ha sido una experiencia muy positiva porque ha generado impacto a los jóvenes les ha interesado por lo menos ha despertado en ellos la curiosidad paso le doy la palabra a la Secretaría de Gobierno para que les explique la parte de rumba segura Bueno yo creo que en tema adolescencia y de jóvenes hay tres procesos importantes para rescatar uno el que tiene que ver con el CIAF porque al CIAF también van adolescentes toda la intervención que hacemos con la familia con todo lo que tiene que ver con el riesgo del suicidio la posibilidad de una asesoría el que tiene que ver con cultura ciudadana cultura de la legalidad de espacios libres de humo donde también hubo una articulación importante porque era la manera no solamente de hacer la medida de protección sino de acompañar a los chicos en el espacio público así como hay un desarrollo urbano hay ciertos espacios que también se vuelven se apropian por parte de los jóvenes de una manera un poco riesgosa ¿cierto? como es el tema del tal por ejemplo entonces ¿qué vamos allá? vamos de viernes cultural o de sábado en la tarde y les ofrecemos alternativas distintas a los chicos y a las chicas de estar solitos haciendo cosas muy interesantes para ellos que hay que prevenirse de riesgo ¿cierto? entonces eso es muy importante pero articulado a eso lo que hicimos con Rumba Segura y Sexualidad Inteligente que veníamos en un proceso muy grande y muy fuerte con los comerciantes para que los chicos no ingresaran a los lugares donde no deben ingresar porque aún no tienen la mayoría de edad ¿por qué? porque allí se venden se expenden bebidas alcohólicas entonces ese proceso también es importante porque también nos tomamos el espacio público a través de la lúdica a través del arte pero también haciendo una lectura de qué pasa en la nocturnidad de Marinilla y quedamos con unas conclusiones interesantes importantes pero sobre todo tratando de seducir a los chicos y a las chicas para que no solamente estén apostados ahí en el espacio público sino que tengan una otra otra posibilidad de apropiarse y de interactuar con los pares ¿cierto? y me parece que queda una experiencia importante porque nos juntamos tanto desde salud que no solamente lo veamos desde la seguridad sino desde la prevención y desde la intervención no solamente desde el punto de vista policivo eso es un proceso bien bien interesante y resaltar el compromiso de los comerciantes porque hace algunos años uno entraba a cualquier discoteca o a cualquier bar y casi que siempre que hacíamos un operativo cierre y 10 5 muchachitos 9, 10 aún se presenta pero no con ese alto porcentaje que ahorita hay un compromiso más grande de los comerciantes hay una concientización más grande de los muchachos que hay que cargar la cédula porque hasta que no tengamos la mayoría pues no es posible que ingresemos a los lugares entonces me parece importante y empezamos a tomarnos las calles y a dejar unos eslogan que van calando los muchachos por ejemplo me recuerdo de uno me enrumbo sin perder el rumbo ¿cierto? entonces esa concientización de que claro venga la rumba pero no tengo por qué dejar que mi control lo tomen las sustancias psicoactivas o el licor o los amigos recuerdo ese y hay muchos otros más videos danza entonces cultura ciudadana cultura de la legalidad de espacios libres de humo lo del suicidio estar en el tal proyectando obras de teatro además porque había una queja de la ciudadanía y sobre todo los que viven al final de la peatonal y ellos mismos reconocen de que se recuperó ese espacio ¿cierto? y los chicos también saben que los acompañamos entonces me parece que son esos tres procesos bien importantes sea cultura ciudadana cultura de la legalidad rumba segura y sexualidad inteligente donde aunamos esfuerzos con los particulares pero también entre las secretarías para articularnos y no hacer acciones aisladas Alcalde por eso le decía la importancia y cuando hablábamos como de los dos temas era derecho a la protección y derecho a la existencia tienen que estar amarrados porque es un asunto de salud pública pero también es un asunto de protección y me encanta que Adriana lo haya dicho se cambió el concepto de lo policivo ese era el reto es no ver al joven como el peligroso no ver al adolescente como el que pone el problema sino a esa personita al que hay que llevarle eso o generarle esos entornos protectores como decía Adriana y que lo decías tú también y eso se logró yo creo que eso se ha logrado y no solamente desde el tema de gobierno desde el tema de salud sino también desde el derecho al desarrollo desde el deporte desde las acciones que hacemos desde cultura o que se hacen y se promueven desde desarrollo social la semana joven lo mencionaba el compañero es un escenario en el que casi alrededor de 3.500 5.000 jóvenes acompañan este escenario de pues académico pero además también es música también es un asunto deportivo es un asunto recreativo recuerdo la experiencia del año pasado fueron 250 jóvenes rurales quienes estuvieron reunidos en la escuela de Chocho Mayo disfrutando de arte de cultura de temas de salud de una de un grupo que quiso vincularse con la actividad del hospital ese día en ese festival fue importantísimo y la Secretaría de Salud porque sin ellos obviamente hubiese sido imposible atender también a muchos de nuestros jóvenes que acompañaron este ejercicio entonces fueron escenarios que se resaltaron el mismo festival Paz a la Paz donde también ha sido a rumbear a brincar de alguna manera es un escenario de encuentros de música urbana que hace que los muchachos digan esos son los escenarios que nosotros queremos y es posible hacerlo sin que la policía esté porque eso lo podemos resaltar la policía a veces no se asoma va la Secretaría de Gobierno y se pone también a brincar con nosotros pero la policía no va ellos saben y el comportamiento de los chicos ha sido bueno y yo quiero que el alcalde y la Secretaría también lo mencionen porque es a resaltar ¿cómo se llama ese baile? cuando nos metimos allá con los jóvenes a ser parte a pogear a pogear primera vez en la vida que lo hago pero hasta bueno no, muy chévere no, la verdad es que eso que dice Lady es cierto hay un ejercicio que hace parte de la concepción que tiene el Estado en términos de la prevención la coerción o la restricción y que todo lo comportamental tenga que necesariamente tenga que digamos regularse o mitigarse a través del uso de la autoridad o de la fuerza pública nosotros pues tenemos ambas porque además es importante siempre la prevención pues era importante y como tal en materia de seguridad tenemos mucho por decir de manera especial en esta administración municipal con nuevas digamos 18 motocicletas nuevas que llegan dos patrullas en estos días para salvaguardar la seguridad integral en el campo y en la zona urbana pero el tema de la prevención y me tomo un solo minuto para decir lo que usted lo mencionó ahorita en todo lo que mencionó Adriana el CIAF es el centro de atención integral a la familia y la manera como encontramos un grupo interdisciplinario de profesionales que atendiera las dificultades que se pudiesen presentar en el ambiente de salud de gobierno de educación y de desarrollo social pero hay un tema que a mí me llamó poderosamente la atención porque fue la experiencia de muchos chicos creo Natalia que es un bebé tu decisión que les dimos un bebecito eso parecían de verdad pues no eran de verdad pero pesaba Liliana que está acá también les entregamos en la S tenían un brazalete se lo tenían que llevar un viernes oiga pues un viernes y era un puente festivo les daban unos puntajes pues además se premiaba etcétera pero era que ellos reconociesen la responsabilidad que tiene que ver precisamente con la maternidad y la paternidad y eso generó todas las expectativas pero además todos los aprendizajes que implicaba un ejercicio de concientización de reflexión y de apropiación de una experiencia en lo personal que suscitó todas todas las digamos las intervenciones de los jóvenes cuéntelo Natalia de manera breve resumida para que pasemos a un tema de deporte que ha sido ampliamente visible en el municipio de Marinilla y con nuestros siguientes actores pero esa experiencia de un bebé tu decisión eso yo no sé si haya generado digo en el buen sentido de la palabra tanto traumatismo para los jóvenes o un ejercicio de conciencia y de aprendizaje bastante interesante bueno alcalde pues yo creo que si generó bastante bastante inquietud por lo menos en ellos porque la verdad es que era una responsabilidad demasiado grande porque el bebé se monitoreaba con un brazalete y el bebé solamente se calmaba o sea lloraba y lloraba y lloraba y solo se calmaba cuando la persona que tenía el brazalete lo atendía es decir si tenía sucio el pañal entonces debía cambiarle el pañal si tenía hambre darle tetero o si tenía sueño hacerlo dormir entonces el joven no podía decir es que yo me voy a quitar el brazalete y lo voy a dejar con mi mamá para irme a rumbear no o sea el brazalete lo ponían de una forma que no se pudiera que no se pudiera quitar y desde desde la empresa que nos suministró el servicio se monitoreaba se monitoreaba por medio de un computador entonces eso da unos puntajes y le decían al joven cuántas veces o sea cuánto tiempo lo había dejado llorar cuánto había estado con el pañal sucio cuántas veces había llorado de hambre imagínense no es un tema y se intervino en el Francisco Mansueto en el año 2012 en el Colegio Nacional San José en el año 2013 y en el Román Gómez en el 2014 además de eso la estrategia incluía también un tema de educación o sea se hacían unos talleres se hacían como de 12 a 15 talleres previo a la entrega del bebé muy bien muchas gracias Natalia dejémoslo hasta allí porque hay mucho para contar del tema sino que le hago réplica al mismo porque en el encuentro que tuvimos con los jóvenes me causó bastante curiosidad todo lo que generó lo que decía la idea ahorita no yo me di cuenta que mi abuela mi mamá va a ser una muy buena abuela con ese bebé claro pues le entregaban la responsabilidad a la abuela cierto pues como sucede generalmente en muchos casos y en muchas situaciones de la vida real incluso recuerdo que una profesora manifestó que le tocó ser testiga de uno de sus estudiantes que incluso tenía partido de fútbol en la unidad deportiva y se lo llevó para allá para poderlo cuidar y para tener una responsabilidad es decir son temas que ayudan muchísimo y que van generando un ejercicio de acompañamiento que genera impacto y que genera sobre todo conciencia para la responsabilidad asertiva en la toma de decisiones que son muy importantes sobre todo para nuestros jóvenes Liso entonces demos entrada desde el derecho al desarrollo a Gildardo para que nos cuente cómo se ha garantizado el derecho al deporte esa otra posibilidad de generar en los sectores Sí, muy buenas tardes para toda la comunidad que nos ve a través del canal comunitario en esta audiencia pública de derechos de los niños niñas jóvenes y adolescentes yo creo que en el tema deporte ha sido demasiado importante el impacto que se ha tenido y a toda la comunidad entre niños adolescentes y jóvenes que hemos podido atender en este cuatreño hay que decir que nosotros manejamos varios programas desde la primera infancia donde con programas dos programas que manejamos ahí enriquecimiento motriz y estimulación temprana dos programas que tuvimos la oportunidad de fortalecer a través del apoyo de Indeportes Antioquia en un convenio que tuvimos con ellos y los CDI que fueron muy importantes en la vinculación con los niños en el trabajo que hicimos durante este cuatreño logramos aquí impactar alrededor casi de mil niños y donde los CDI asistían a unas jornadas de trabajo con el instituto en el coliseo o en algunos escenarios deportivos y ahí logramos desde dos a cinco años logramos impactar una población muy importante luego en la etapa de infancia teníamos el programa de los centros de iniciación y formación deportiva estos centros de iniciación y formación deportiva van desde los cinco a los siete años donde el niño en un proceso de dos años va a explorar durante estos dos años qué deporte quiere practicar o por cuál deporte se quiere inclinar es un programa también que desarrollamos desde el instituto y que ahí logramos impactar una población alrededor de cuatrocientas personas luego viene el tema de la infancia de la adolescencia perdón donde ahí ya tenemos todo lo que es una actividad deportiva muy importante donde el instituto manejó instructores o entrenadores en trece disciplinas deportivas y ahí manejamos todos los programas que se llaman semilleros deportivos entonces teníamos los semilleros deportivos en las trece disciplinas que hoy Inderma tiene empezando por ajedrez baloncesto fútbol natación bicicross karate etcétera todas las disciplinas que se tienen y ahí tenemos un trabajo de vinculación de la población donde los jóvenes tienen la oportunidad de trabajar en estos programas con los entrenadores de participar ya en los procesos de los juegos institucionales que arrancan desde escolares desde la fase intramural que la fase intramural es la competencia que tienen internamente entre los colegios o sea internamente en Marinilla luego pasan a una fase zonal o sea una fase del oriente luego una fase departamental y en eventos como intercolegiados ahí ya pasan a unas fases nacionales y suramericanos nosotros ahí logramos impactar una población de nosotros teníamos una población de dos mil trescientas once personas y logramos impactar este cuatrenio más de cinco mil personas en estos programas de 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 adolescencia con todos estos con todos estos programas que el instituto instauró desde un principio en su programa de gobierno Gildardo yo te voy a quiero hacerte una pregunta porque llegas a ese tema de adolescencia y hay un proyecto muy bonito que se llama inclusión sin barreras que fue un proyecto que se desarrolló especialmente también con la secretaría de salud y inderma y era para los niños niños niñas y adolescentes en situación de discapacidad quiero que de pronto referenciamos un poquito porque son unos proyectos que incluyen o de que siempre estamos pensando en toda la población y los incluimos dentro no solamente en tema deportivo sino desde el tema cultural nosotros no solamente atendíamos toda la población de niños niñas y adolescentes y jóvenes sino que también tuvimos la oportunidad en el cuatro año de tener un programa deportivo en la parte de atención a los discapacitados hicimos un convenio con la secretaría de educación y con la secretaría de salud donde cada año teníamos diferentes actividades y al final del periodo hacíamos un ejercicio en un programa que se llama Un Mundo Sin Barreras donde ahí ya le dábamos finalización a toda la actividad que teníamos con los discapacitados y que fue un programa de poder vincular también a la población en situación de discapacidad porque también ellos merecen tener y tienen derecho a la práctica del deporte y ahí tuvimos una población alrededor de 250 personas durante el cuatrenio Así es ese ha sido también uno de los pilares o de la garantía de los derechos y la inclusión de la población en situación de discapacidad desde todas las secretarías siempre se ha trabajado pero además en temas de infraestructura en los andenes el tema de pensar en esos espacios públicos por donde ellos puedan obviamente también transitar es una manera de incluirlos dentro de las políticas y los programas que se tenían desde la administración Yo quiero entonces para que vamos como pasando alcalde también recordar que en temas de educación también hemos avanzado muchísimo sabemos que tenemos el primer colegio digital tenemos otros dos colegios que es la institución la normal también como colegio digital y el Román Gómez logramos también unos niveles muy altos en las pruebas a ver gracias a eso usted lo puede decir o lo decía a los compañeros porque hemos invertido desde la administración municipal para fortalecer ese tema de las pruebas a ver yo quiero que usted lo cuente que fue lo que hicimos ahí y en temas de educación además obviamente temas de subsidio que también aumentamos en una cobertura bastante amplia Si efectivamente en materia de educación digamos que hay uno de los retos y una de las apuestas históricas en la inversión que nosotros logramos hacer apuntarle a la calidad educativa empieza por concentrar parte de la atención en la la condición de los espacios físicos yo tenía un sueño muy grande y es que nosotros hemos considerado que este ha sido un gobierno del campo el campo pues digamos que tiene todas las dificultades que implica permanecer allí para sostenerse y para tener unas condiciones dignas mínimas de calidad de vida el primer colegio digital del departamento de Antioquia nosotros quisimos hacerlo en una vereda de Marinilla la vereda las Mercedes accesibilidad a todos los medios tecnológicos los tableros digitales incluso estamos ya con el bachillerato y todo lo que nosotros pensamos hacia el futuro es que ya podamos tener una universidad con toda la capacidad instalada y los niveles de competitividad que hacia el futuro implique unos desarrollos en donde por supuesto que las condiciones de nuestros campesinos pueden estar igual o superior a cualquier otra condición ganamos un premio con la Escuela del Alto del Mercado que es en su arquitectura una de las más bellas de Colombia incluso Fraternidad Medellín que nos ayudó con la gobernación de Antioquia pero en fin para resumir yo tengo que decir que hay un capítulo bastante importante en materia de educación fuimos incluso a través del Departamento Nacional de Planeación incorporado dentro de los 20 municipios de Colombia con mejores niveles de la apuesta en mejoramiento de la calidad educativa con tres pilares fundamentales que ello tiene a saber uno lo que tiene que ver con recursos de inversión dos que Marinilla resulta ser hoy uno de los municipios en donde el nivel de cualificación de nuestros maestros y maestras pues tiene mejor condición posgrados maestrías doctorados y todos los maestros pues siguen en ese nivel le aportamos al subsidio de transporte le aportamos al subsidio de transporte para incentivar también la accesibilidad de nuestros estudiantes en las instituciones educativas rurales le apostamos con los rectores a mejorar todo lo que tiene que ver con las pruebas a ver porque al fin y al cabo es el indicador o es la herramienta a través de la cual el gobierno nacional mide la calidad educativa de los entes territoriales institución por institución es decir hay una satisfacción muy grande que incluso los mismos jóvenes destacaban del trabajo que se hace en ese capítulo educación que siempre será la plataforma y la columna vertebral del desarrollo y de las oportunidades que pueda existir en un territorio a título personal para cada uno de los estudiantes y de las personas en general entonces allí hay una satisfacción muy alta y el 6 de diciembre aprovecho ahorita lo podríamos decir al final pues daremos la rendición pública de cuentas de todo lo que ha sido el ejercicio de gestión en todos los tópicos y componentes que hace parte del quehacer administrativo de nuestra actividad de la alcaldía municipal entregaremos no solamente por escrito sino con mayor detalle todo lo que implica el alcance en materia educativa así es alcalde usted lo acabó de decir fueron alrededor de 300 subsidios para las instituciones que tuvimos para las instituciones educativas rurales pero además de eso hablaba algo del tema del maestro nosotros hemos logrado capacitar a más de 222 maestros en temas de la tecnología pues tecnologías para la comunicación todo lo que tiene que ver con las TIC eso también ha sido una apuesta entonces no solamente dotar a las instituciones educativas con nuevos equipos llevar conectividad e internet pues obviamente a las instituciones educativas sino también capacitar a los maestros para poder hacer buen uso de estos implementos eso ha sido también uno de los pilares o de lo que hemos tenido como regla de oro en la administración es para qué llenar algo de muchas cosas si no tenemos el capital humano obviamente para operarlo bueno alcalde yo creo que por ahí vamos cerrando entonces el tema adolescencia rescatando obviamente que desde el tema de ciudadanía también ellos resaltaban desde ese derecho que los trámites para las cédulas son rápidos y todo ese tipo de cosas que aunque parecieran mínimos es un derecho también que a uno le garanticen todo ese tipo de trámites desde la registraduría nacional pero además desde los escenarios de participación que los vamos a abordar más desde el tema de juventud donde hay más quizás más dudas en cuanto por qué los jóvenes no participan o por qué nos estamos volviendo tan apáticos a esos escenarios de participación que si existen obviamente que la ley 1622 de 2013 lo establece el estatuto de ciudadanía juvenil pero que además el municipio cuenta hoy con las constituyentes en infancia la constituyente juvenil donde también son escenarios que no son legalmente constituidos es decir la ley no nos obliga pero que es el poder ciudadano ahí es donde está el poder de la ciudadanía y es donde también se puede entonces participar entonces quiero también darles agradecimientos a ellos porque hicieron parte de este ejercicio y de verdad que usted lo decía alcalde ellos reconocieron lo que había pasado por la administración y que el 6 obviamente vamos a abordarlo como con más claridad hoy es casi que conversar y que ustedes puedan conocer algunos detalles vamos entonces a ver lo que pasó en juventud para que entonces entremos en la conversación con los compañeros y cerremos esto este informe de garantía de derechos y terminemos con las personas que como lo decía al principio son los garantes y también son como los veedores de que de verdad estemos haciendo las acciones y ahorita entonces nos van a acompañar acá Paula y don Ezequiel que son las personas que nos decían si se ha logrado o no se ha logrado una cosa es que ellos lo vivan y otra cosa es que personas de afuera cierto que ya no están en esos o no tienen los programas inmediatamente lo estén visibilizando entonces los invito a ver el video la actual administración ha realizado procesos de capacitación en agricultura orgánica procesos de comercialización no se ha logrado ese impacto que esperábamos muchos jóvenes o sea los mismos productores de hace 30 o 40 años son los que están en este momento ejerciendo actividades agropecuarias en el campo relevo generacional no hay por qué yo como joven busco un empleo que me dé rentabilidad que me genere ingresos pero si la actividad campesina no me está generando esa rentabilidad yo qué hago tengo que desplazarme hacia la zona urbana para poder buscar una fuente de empleo entonces hay muchas cosas por hacer ya se hizo el primer paso que es empezar a hacer el diagnóstico de la situación actual que esta administración lo ha hecho muy bien pero tenemos que empezar ya a hablar a ejecutar proyectos a ejecutar procesos que permitan repotenciar que la juventud del municipio tanto urbana como rural pueda realmente aportar y ser activamente partícipe de los procesos de administración municipal y de gestión pública tenemos un hospital que queremos que sea de segundo nivel se están haciendo los procesos y es de la gestión sabemos que no es fácil a la próxima administración le corresponderá entonces ejercer estas dinámicas recreación y deporte tenemos muy buenas instalaciones pero no es un desarrollo integral deportivo porque muchos jóvenes rurales no tienen accesibilidad a esas instalaciones educativas el tema de salud sexual y reproductiva hemos venido con las mismas dinámicas de capacitación que es ir a un colegio y decirle hay tantos métodos anticonceptivos no iniciar actividad sexual a la tempranada pero no son metodologías que realmente impacten al joven pero ya vemos que desde esta administración hay nuevas metodologías en alianzas con Fama con otras instituciones que realmente llevan procesos y que le muestran al joven lo que puede pasar si no cuida su sexualidad el proceso de rendición de cuentas lo que busca principalmente es mostrar un antes y un después y que fue lo que se hizo entonces realmente para nosotros los que nos interesa los que asistimos a estas reuniones porque a pesar de que son espacios públicos y abiertos la mayoría de la gente se hace la loca y no viene y no aprovecha estos mecanismos entonces a veces nos quedamos afuera criticando y criticando que no se está haciendo tal cosa pero realmente metámonos y miremos a ver qué es lo que está sucediendo entonces para mí es realmente constructivo ver qué se está haciendo y qué se puede seguir ejecutando en una nueva administración en un nuevo proceso que uno pueda también de cierta manera aportar En muchos aspectos estaría en el deporte si se quedan están apoyando a las personas porque están construyendo muchas placas polideportivas o muchas cosas que puedan ellos ayudarles con el deporte para la cultura si quedaría faltando lugares de recreación donde los jóvenes puedan aportar en todo lo que ellos tienen la música Acá hay muchos jóvenes que quisieran estudiar o quisieran hacer alguna carrera pero no les da porque no tienen la posibilidad o no tienen los recursos para ellos poder hacer ERS y a muy pocos son los que les colaboran con lo del subsidio o con todo eso Bueno ya estamos entonces en nuestro último ciclo de vida pues para esta rendición pública de cuentas obviamente cierto entonces los chicos de 18 28 años quienes hacían parte o quienes nos contaban nos proponían era más cuáles son los retos que se vienen para la próxima administración pero también resaltaban algunas de las acciones que se venían haciendo pero que había que fortalecer y que lo más importante es medir los impactos de las acciones que se hacen entonces yo quisiera que ellos empezaran contándonos primero cuál fue la experiencia que el alcalde nos cuente entonces cuáles son las acciones más relevantes que se han hecho para el tema de juventud hay cosas que se han referenciado desde la Secretaría de Gobierno desde la Secretaría de Salud que han sido transversales también a esta población juvenil que se han pensado para ellos y que también se están haciendo por eso en el espacio público en las horas nocturnas fines de semana pensando en los jóvenes que no están escolarizados y que obviamente están en estos rangos de edad y que les gusta o que nos gusta la rumba cierto entonces los invito a los muchachos para que hablen y nos cuenten su experiencia primero y hablamos con el alcalde y luego planteamos cuáles son los retos que nos quedan bueno buenas tardes mi nombre es Marcela como ya me había presentado el 23 de noviembre nos reunimos los jóvenes pues del municipio de Marinilla pues algunos jóvenes del municipio de Marinilla para evaluar algunos principios pues o derechos básicos que tenemos aquí en el municipio que son el derecho al desarrollo el derecho a la ciudadanía el derecho a la existencia el derecho a la protección entonces cada grupo se apropiaba de un tema y traía los retos pues para darle al alcalde preguntas estuvimos socializando con él lo que se había hecho en la administración durante esos cuatro años y para también a felicitar pues a la administración pues por la construcción de las peatonales que incluía pues a las personas con movilidad reducida a los invidentes discapacitados también para para preguntarle pues o para mejor dicho nuevos retos para el próximo periodo el tema con la salud mental pues las campañas que se deben realizar sobre salud mental porque se observa pues en el municipio varios casos de suicidios como más o menos fueron 11 casos de suicidios en total entonces como que se iba a hacer que como se va a fortalecer en estos cuatro años este este pues este problema tan grande en el municipio que se disparó pues este año también para darle nuevos retos pues a la nueva administración que es por ejemplo el caso de las enfermedades pues de transmisión sexual como el papiloma humano o el VIH pues que en el municipio se encontraban pues como 17 casos de VIH y también pues como felicitar al alcalde por las pues al alcalde de administración por las las campañas que se hicieron de rumba segura que esas se notaron mucho a cargo de Norbey que más para bueno buenas tardes ya me había presentado antes mucho gusto Davian Arenas lo que hicimos este día fue socializar la labor que hizo el alcalde pues en estos cuatro años y como decía la compañera nos enfocamos en cuatro preguntas nosotros en representación de ellos quisimos de pronto decirle al alcalde y comentarle de las mejoras que vienen que deben de venir para para el próximo periodo nosotros hemos visto que en educación pues que uno de los temas que más debatimos ahí el municipio estaba en mejoras cierto nosotros pedíamos como estudiantes algunos que somos becados pedíamos que el municipio aportara un poco más tanto pues poniendo recursos en la biblioteca pues uno va a la biblioteca y encuentra pues pocos libros pocos recursos en los que uno pueda estudiar le toca recorrer recurrir a otros a otros espacios pues también pues queremos felicitar pues la labor que él hace con los subsidios de transporte que benefician a una gran parte de los estudiantes pero queremos que también tengan en cuenta que que no sólo no sólo es la idea poner un joven en la universidad no la idea es es ayudar a lo que se sostenga allá porque es como el alcalde decía el nivel académico en los diferentes colegios está está pues en mejora y lo que venía haciendo la administración es eso ayudando a a que a que este nivel suba entonces venimos de colegios no pues muy dotados entonces la exigencia en las universidades es bastante pues es bastante entonces nosotros pues lo que yo de pronto pensaría sería de pronto no sé de pronto más asesoría con personas capacitadas pues que pronto recogieran estos grupos y no sólo pues le explicaran y y sí como para como para tener más conocimientos y poder sostener en las universidades bueno mi nombre es Daniela la experiencia que vivimos el lunes en la socialización de la labor de la alcaldía fue muy chévere porque personalmente no tenía conocimiento en muchos aspectos en muchos temas como de la protección a las madres cabeza de familia al suicidio pues muchos aspectos por mi parte he visto mucho y ha sido muy notorio la inversión que se le ha dado a la infraestructura en el deporte algo muy chévere porque eso ha ayudado a que y pues es muy notorio que los jóvenes se aparten de las malas ¿cómo se dice? las malas compañías de los malos actos y pues inviertan su tiempo en actividades deportivas culturales de recreación y que pues en el aspecto deportivo ha sido muy notorio por mi parte soy aparte de ser universitaria también dedico mi tiempo y soy artista en un grupo de baile por por este no estará la Sofía por ahí que quiere ser bailarina las puertas están abiertas y pues por mi parte hemos notado que o sea si nos dan espacios para mostrar nuestro talento nuestro tiempo dedicado a ensayar a formarnos pero digo que esos espacios no son suficientes ya que por ejemplo nosotros nos enfocamos a darle un reconocimiento al municipio también tanto departamental como nacional pero no hemos tenido el suficiente apoyo en ese sentido para ir a representar al municipio eso en cuanto como en la cultura y el arte pero excelente pues y lo he notado en la recreación y el deporte que bueno alcaldía y te quería ya que tocamos la parte del deporte los compañeros manifestaban que bueno se hizo una mejora en las infraestructuras deportivas pero falta más llegar de pronto a esos barrios que son un poco más alejados donde los jóvenes hacen diferentes cosas no están pues salen de estudiar y se meten en otros por decir así otros cuentos otros vicios que bueno alcalde de pronto hacer un poco más de promoción en este tipo de barrios para que ellos se metan por ejemplo a diferentes deportes que tiene el municipio para así evitar pues que ellos anden en malos pasos sería como muy buena idea para la próxima administración cristina tranquila bien puede andrea bueno otra cosa que quería pues que todos llegamos a la conclusión era sobre el primer empleo pues que se ve en la política de juventud que es por ejemplo darle a los jóvenes pues como la posibilidad de que puedan estudiar y trabajar y también que adquieran experiencia entonces que se estaba viendo con este principio pues de perdón con este derecho pues al primer empleo que sale en la política de juventud bueno muy bien es que de eso se habló bastante los jóvenes decían que bueno listo uno como estudiante bueno eso haya metido pero uno también necesita sus cosas cierto la universidad tiene muchos gastos que fotocopias que eso y lo otro a nosotros como estudiantes muy difícilmente nos dan empleo porque obviamente pues las empresas requieren eso un horario fijo experiencia ellos quieren es que rotemos en los turnos hagamos turnos de noche de tarde de la mañana y obviamente uno no va a poder por el horario pues académico entonces lo que pronto queríamos que la administración tuviera en cuenta para lo que viene es que qué bueno que tuvieran oportunidades a los jóvenes ahí de pronto no sé pequeñas empresas microempresas donde los jóvenes puedan aportar y así ganar no digamos un sueldazo pero algo con lo que uno pueda decir bueno dediquémonos a estudiar y trabajemos por las mañanas o por las tardes bueno noten ustedes lo que yo les decía ahorita nadie ama lo que no conoce nosotros nos encontramos con la experiencia de un grupo de jóvenes interesantísimos cultos dedicados además con una capacidad de reflexión y de proposición bastante alta y lo que yo les decía ahorita como vínculo y como medio de posibilitar espacios que nos enriquezcan pero además que todos aprendamos esta es una de las situaciones yo digo más enriquecedoras porque al fin y al cabo también representan los retos las apuestas y las metas hacia el futuro nosotros obviamente hemos logrado hacer de cada uno de los aspectos que ellos tocan pues digamos condiciones que mitigamos o que focalizamos desde cada una de las secretarías de la administración municipal pero hay asuntos que a mí me llaman la atención que yo quiero así brevemente replicar porque además pues tienen mucha razón desde el punto de vista de lo que significa que siempre faltará más son universitarios en el tema de la universidad nosotros tenemos un claro enfoque de lo que significa disponer de mayores recursos que ayude que alivie o estimule la posibilidad de que ellos sigan pues por lo menos en el subsidio de transporte que es un tema fundamental que hemos tenido y que hemos robustecido pero además lo queremos hacer y yo sé que la administración entrante pues tiene toda la sensibilidad de hacerlo lo voy a decir de manera resumida ellos lo tocaron ahorita hay unos temas que tienen que ver con el tema de accesibilidad salud mental que ya lo tocaba con toda propiedad pero además de la salud mental es la disparidad que existe en las relaciones interpersonales de los jóvenes a saber el tema del consumo de sustancias psicoactivas cómo se controla cómo se previene pero además cómo se logra establecer un ejercicio que alivie o que blinde más la población juvenil en general madre solterismo y todas las situaciones que hace parte de ese capítulo hay que ponerle más recursos nosotros hemos logrado en lo que ya se ha tocado mitigar muchos de esos temas problemáticos el tema de sexualidad inteligente rumba segura uno de ellos los que decía la secretaria de gobierno ahorita mencionan lo que tiene que ver con el tema de deporte que ha sido uno de los asuntos en los que más digamos entusiasmo se ha generado en inversión de infraestructura y todo lo que se tiene establecido alrededor de lo que significa concentrar parte de que los jóvenes pues estén vinculados de manera permanente haciendo uso adecuado del tiempo libre la recreación el ocio y el sano esparcimiento sin lugar a dudas hay que ponerle más recursos al tema sobre todo los estudiantes o los deportistas que salen con altos niveles de representatividad en deportes de alto rendimiento y de competitividad y los artistas también que también es un llamado de atención de ellos por supuesto eso iba a mencionar en el tema de los artistas y cultores pasa igual cuántos pues se destacan en una condición de su talento de su capacidad y de su inteligencia pero requieren ese apoyo y ese acompañamiento pues también hay que colocarle más recursos porque es un hecho que nosotros hemos identificado y además creemos que estamos en una condición en donde parte de nuestros esfuerzos se ha concentrado en buena medida en mitigar asuntos que tienen que ver con la limitación de infraestructura educativa y deportiva y cultural nosotros hoy estamos tratando de buscar a través del Ministerio de Cultura una escuela de música de dos mil trescientos millones de pesos que sería un espacio supremamente importante para que el municipio de Marinilla tenga tres salas insomnorizadas y espacios en donde nuestros músicos puedan incluso grabar sus propias producciones musicales y hacer de la ciudad con alma musical todo lo que ella planteaba ahorita en el campo artístico y cultural el tema del empleo pues tienen toda la razón porque finalmente cuando una empresa demanda la mano de obra lo primero que le piden es la experiencia nosotros nos hemos preguntado pues si no nos la dan entonces donde la vamos a adquirir porque además es un reclamo justo que se tiene planteado alrededor de lo que significa ese tema de empleo hay que decir que hoy hay unas condiciones muy favorables en el municipio de Marinilla que permite sobre todo hacer apuestas hacia iniciativas tales como Royal de Cameron La Macarena que es un hotel cinco estrellas con 192 habitaciones cinco estrellas 40 villas campestres y el más grande centro de convenciones del oriente antioqueño allí se necesita personal sobre todo pues en todo sentido 300 empleos directos más de 900 indirectos pero lo que estamos haciendo de una vez es capacitando al personal en una segunda lengua que es en este caso el idioma extranjero el inglés en dos semanas vamos a graduar un grupo de 60 personas que venimos preparando de cara a todo lo que significa esa posibilidad de cumplir ese empleo en ese sitio SENCO que es una filial de CEA Mejía ya arrancó todo lo que tiene que ver con la construcción en la elaboración de herramientas automáticas de carácter manual el grupo cristal viene para Marinilla se recoge en Marinilla la sucursal que está en Sabaneta que es el centro de distribución y la que tienen en el eje cafetero alrededor de unos cinco mil empleos en la digamos en el personal operativo que hoy tienen en sus instalaciones pero además la nueva generación de empleo que hoy se requiere crece Tintatex crece Frigorífico de Oriente y estamos incentivando pues todo lo que tiene que ver con ese capítulo sobre todo de posibilitar el empleo digno en industria en empresa que esté al alcance de las condiciones del ambiente que sean sanas que sean de buena tipología para el municipio de Marinilla y creemos que allí hay un buen digamos una buena opción de generar alternativas y posibilidades que implique la accesibilidad de empleo para nuestra población en general Alcalde hay una cosa también y es que hoy contamos con una oficina de empleo o al menos una oficina en la cual logramos de cierta manera quienes necesitamos el trabajo o algunas personas lo han hecho llegar con su hoja de vida y se busca de todo tipo de profesionales y técnicos y tecnológicos entonces quedan retos quedan bastantes retos y ahorita los vamos a mencionar y entre ellos es un observatorio municipal por un lado para responder una pregunta que ustedes hacían ese día y es cuáles son los índices de desempleo que tenemos hoy todavía tenemos una deuda con esos indicadores pero que son los retos que quedan para las próximas administraciones cierto para la próxima administración pero que hay pasos ya que se han dado en la administración de hoy y que la idea es obviamente que se sigan fortaleciendo hay otras cosas que se han venido haciendo alcalde y del tema juvenil es el tema del fortalecimiento de la mesa municipal de juventud constituyente juvenil que es otro escenario que está constituido se constituyó también la plataforma juvenil como un escenario que la ley estatutaria 1622 nos lo pedía y estamos en algo muy importante que yo creo que este sería el momento para mencionarlo y es ellos lo decían necesitamos un plan de desarrollo juvenil cierto pero para eso hay que aprobar una política pública de juventud hoy Marinilla o en estos cuatro años se planteó una meta y estamos en ese proceso de cumplimiento de esa meta con la política única de desarrollo local cuéntenos porque fue un llamado a atención desde todos los grupos bueno y la política entonces de infancia y la política de adolescencia y la política de juventud en este caso se enfatizó más en el tema de política de juventud cuéntenos qué es lo que está pasando hoy en el municipio qué fue lo que hicimos durante todos estos cuatro años y cuál es la apuesta que se tiene para el 2027 listo dos aspectos quiero mencionar no solamente contestar esa pregunta como un ejercicio que articula y digamos integra todas las acciones que ha venido desarrollando la administración municipal de Marinilla yo diría desde el 2000 aproximadamente que empezó todo lo que tiene que ver con el ejercicio de planeación y presupuestación participativa pero además que le ha dado vida a todos los mecanismos de participación ciudadana contesto esa pregunta y después hago eco de otra que permitió que en ese espacio de reflexión se generara y es por qué los jóvenes son apáticos al ejercicio político primera digamos primer tema consolidación de la política única de desarrollo local ya radicamos al consejo municipal una política que lo que pretende es articular todas las acciones para maximizar los resultados y minimizar recursos y todo lo que implica digamos apuntarle a la familia como el centro fundamental en una familia están los niños los jóvenes los adultos mayores las personas en condición de discapacidad etcétera pero además existen los diferentes digamos aspectos poblacionales o los diferentes capítulos poblacionales que hace parte de un entorno de un medio social el interés que nosotros tenemos allí es poder configurar articuladamente acciones nosotros hemos experimentado una dispersión muy compleja anteriormente cada secretaría con el propósito de ejecutar sus recursos pues hacía cosas aisladas disgregadas nuestro interés está más en la articulación de esfuerzos que permitan concentrar la posibilidad de ser mucho más contundentes más impactantes pero además de hacer rendir mucho más los recursos de articular no solamente las secretarías y dependencias de una administración municipal sino también que la sociedad civil pues entienda cómo nos relacionamos con ella para hacer de su trabajo un ejercicio mucho más incluyente integral y equitativo es un sueño y una apuesta de ciudad en los próximos 12 años también hacia el 2027 en donde se recoge un acumulado histórico de todo el trabajo que se ha venido haciendo en el municipio de Marinilla de acuerdo con los niveles de participación ciudadana que se tienen más o menos en términos generales si necesitamos a Iván aquí está de manera muy pilosa y dos porque la apatía hacia la participación política y yo les decía pues yo hasta lo comparto en términos de lo que significaba la concepción que nuestra calidad por la experiencia que uno tiene en ciertos campos se daba y los entendía ahí es donde yo les decía nadie ama lo que no conoce cuando nosotros logramos incorporarnos en un ejercicio en donde la toma de decisiones ese lugar en donde por supuesto uno tiene que actuar empieza a entender qué significa la política en el arte de servir en el arte de ser digamos coequiperos solidarios copartícipes de construcción activa de una sociedad y de una ciudadanía a diferencia de la politiquería que es el esquema que tradicionalmente pues uno evidencia en aquello que le dijeron que no me cumplió que me prometió etcétera y que cuando se subió pues nunca más lo volví a ver desde ese punto de vista empezamos por lo menos a colocar un granito de arena y una motivación para lo que ella decía ahorita y lo que muchos han dicho hombre yo no sabía que eso se estaba haciendo que eso existía que eso se podía tramitar de X o de Y manera yo digo que este es un espacio también que suscita la posibilidad de generar inquietud que suscita la posibilidad de consolidar un ejercicio bilateral de conversación de reciprocidad que nos ayuda que estimula que es muy valioso porque al fin y al cabo aquí en donde están ellos tres sentados y todos los que han pasado habrán futuros concejales diputados alcaldes o alcaldesas yo nunca lo pensaba y hoy estoy en esta situación y así como en su momento yo pienso igual que lo que ustedes nos compartieron en esa rendición pública de cuentas el secreto está en por lo menos reconocer en inquietarse en indagar y en hacerse partícipe de un ejercicio en donde nunca nunca las transformaciones y los cambios los van a generar otros si nosotros no posibilitamos y actuamos también para generar o incidir desde las condiciones y desde las capacidades que se tengan en los espacios en donde por supuesto deben darse y eso es lo que yo resalto y también es un asunto que hoy queda como elemento retador hacia el futuro en esas apuestas que ustedes han manifestado pero también estar atentos en la construcción de un nuevo plan de desarrollo que lea las necesidades y los sueños que ustedes en representación de ese gran capítulo juvenil que tiene hoy la ciudad de Marinilla que se incorpore allí como una posibilidad de poderse desarrollar y de ponerle recursos que ayuden y que ustedes sean digamos activos en esa opción que se tiene de desarrollo y de trabajo en los próximos cuatro años así es alcalde lo decíamos ese día como dato curioso somos el 57% de la población o sea de 28 años hacia abajo somos la mayoría de la población somos población joven cierto entonces las políticas y los programas que se estén pensando el tema de la participación debe ser muchísimo más activo y la idea es que pensemos en ese joven que si le guste como usted lo acabó de decir la política para servir no el tema de la politiquería terminamos entonces con Marce que nos va a decir otro reto yo quería decir pues en cuanto a lo que había hecho el Gildardo el de deporte yo estaba pues en atletismo y cuando estuve pues en los departamentales de Marinilla me di cuenta pues que se fortaleció mucho el tema de los discapacitados y si se pues se observó mucho pero después de que ya pasan los departamentales como que se ve una notoria pues como decaimiento pues en cuanto al apoyo pues a los discapacitados pues ya no se ven discapacitados ahí o sea que yo propongo pues un nuevo reto para el 2015 2016 2016 apoyar pues más como a las personas discapacitadas en cuanto al tema deportivo porque ellos son como súper felices eso los hace muy felices a ellos entonces ah y también quería pues decir quería decir algo sobre el subsidio pues que este año se aumentó pues el cupo de personas en el subsidio pues antes era como 100 ahora ya 180 y se aumentó también pues el dinero entonces como felicitar a Lady porque estuvo pues como muy pendiente ya de los muchachos y también generó pues nuevos proyectos y bacano pues pasamos muy bueno bueno muchas gracias no en eso por eso resaltábamos ahorita el tema del proyecto del que decía Gildardo el límite sin barreras que es un proyecto que busca obviamente la inclusión de la de la población en situación de discapacidad pero obviamente siempre va a ser un reto siempre va a ser un reto obviamente incluirlos muchísimas gracias a ustedes por estar acá gracias porque nos han acompañado durante todo este programa obviamente y entonces vamos a los invito para que veamos el último video el video de la comunidad de las personas líderes de juntas de acción comunal líderes de varios procesos quienes también nos acompañaron y nos dieron su opinión y con ellos vamos a cerrar los retos que quedan para la próxima administración la juventud está desorientada a pesar de los esfuerzos que yo veo que la alcaldía y la administración municipal ha hecho muchísimo por tratar de mejorar sin embargo yo pienso que uno de los enfoques que se está perdiendo es el fortalecimiento desde la familia o sea la familia era la primera que tenía porque nada se ganan con estar haciendo esfuerzo con los jóvenes si los padres no son totalmente conscientes y responsables de lo que tienen que hacer por sus hijos yo pienso que la formación moral y ética o sea mientras haya una persona no tanto que sea religiosa no tanto que sea o sea no es necesario darle mucha teoría hay que darle muy buen ejemplo muy buenas bases y muy buena educación a los padres para que seamos capaces de componer la sociedad mientras los padres no estemos en control de los hijos la sociedad va a estar definitivamente perdida de este encuentro me parece muy maravilloso nunca me había tocado pues estar en una de estas reuniones es un reconocimiento que le debemos hacer a la administración actual y sobre todo al señor alcalde que ha sido incondicional o sea desde antes de elegirse elegido y ahora sigue siendo la misma persona una persona incondicional muy colaboradora que se le ha visto el esfuerzo por la comunidad y que pues le auguramos los mejores el mejor futuro para él pero igualmente tenemos que estar muy pendientes de la nueva administración para que nos siga fortaleciendo lo que él ya dejó empezado y que realmente podamos ayudarle más a la juventud porque si salvamos la juventud salvamos la paz tal vez sin compresión que hay entre los jóvenes o serán otros los mayores que no les inducimos a llevar conscientemente esos derechos se deben nombrar comisiones incluso para los mismos los centros educativos instituciones educativas para que les crezcan a los docentes un manejo mayor en intensidad horaria para ellos me parece enorme yo no había visto nunca esto esto es muy bueno que todos la comunidad misma aprendan a elegir lo que queremos y prácticamente solicitar que nosotros como convivencia le digamos a todos los que están en la administración que debemos hacer y que ellos nos apoyen no había visto pues les volvemos acá con los últimos invitados Queremos con ellos cerrar ya esta gran rendición pública de cuentas Preguntándoles de una vez Cómo se sintieron en el encuentro Pero más que eso es Cómo se han sentido durante estos cuatro años Con la administración de la alcaldía En cabeza de nuestro señor alcalde Gildardo Hurtado Marín ya nuestro compromiso Y cuáles serían esos retos que quedan para el próximo alcalde O para la próxima administración Bueno, buenas tardes Nos sentimos muy bien en el proceso Fue un proceso más que de dar sugerencias y de presentar quejas Fue como un proceso de concientización Fue más como adultos, como padres, como sociedad ¿Qué estamos haciendo nosotros para generar la seguridad y las herramientas Para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan acceso a esos derechos? Entonces fue más como padres y como sociedad ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo enfocamos a nuestros hijos? Así que tengan una sociedad segura Así que puedan acceder a esos derechos Fue muy bello el proceso, el acompañamiento del alcalde Fue reconocerle todo lo que se ha hecho en materia de educación, de infraestructura En el trabajo con las comunidades de los campos Fue un proceso, fue un proceso muy bien enfocado 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 Quiero referirme al último encuentro que tuvimos Que hicimos un trabajo bien interesante Visualizando cómo estábamos en la administración En cuatro visiones especiales Como era el derecho a la existencia El derecho al desarrollo El derecho a la ciudadanía Y el derecho a la protección Pues creo que lo único que pudimos Que salió a flor de labio Fue una sensación de reconocimiento Una sensación de agradecimiento Una sensación de que Marinilla Hablo por lo que escuché de la comunidad Pensé que conocí a Marinilla hace 50 años Me había ausentado un poco de acá hasta hace 5 años Pero la sensación que yo tuve Fue de que aquí hubo un antes y un después Con esta administración Estamos viviendo una era totalmente diferente En cuanto a procesos de participación De desarrollo En cuestión de desarrollo se hizo bastante Fuimos bastante positivos Hasta el punto que hubo quien dijo Que aquí el que no logró nada Fue porque no lloró Y yo creo que si visualizamos la parte del desarrollo Desde el punto de vista del deporte De la cultura Y de la educación Esa persona O esas personas Tienen mucha Mucho acierto Entonces La sensación que tengo Y que la viví Es de que esta administración Desde el punto de vista De la participación En todos los aspectos Fue supremamente positiva Siempre tendremos algo Algo que seguir construyendo Porque aquí no ha terminado nada Pero se colocan bases Para seguir Y una de ellas es La política Única de familia Política pública Única de familia En la cual nosotros Como adultos mayores Hemos hecho Hemos colocado Hemos colocado nuestro granito De arena Gracias a una visión Global que nuestro alcalde Nos presentó Y que recogió Todas esas Esas visiones Que teníamos En todos esos grupos Desde la infancia La adolescencia La juventud La mujer Y los adultos mayores Creemos que es un proceso En construcción Que no está terminado Y es un reto Para la futura administración O futuras administraciones Un reto muy grande Porque seguimos Como pasaba Con la educación Hace unos años Cada institución Era una isla Separada Gracias a la ley Que articuló Hemos logrado instituciones Más sólidas Instituciones Más cumplidoras De su deber Asimismo ocurre Con las políticas públicas Cada política La de infancia La de adolescencia La de juventud Mujer Y adultos Son islas Que pretendemos Y aspiramos A que esa visión De nuestro alcalde Lleve a esa articulación Para que Como lo decía él Seamos más eficientes En la aplicación De los recursos Y recursos Que no son solamente Económicos Recursos técnicos Recursos Humanos Etcétera Tantos recursos Que tenemos Acá en Marinilla Total que La visión Que me quedó De esa reunión Es Con algunos Algunos agridulces Por ejemplo Si hacemos Un paralelo Entre la ciudad Y el campo Con relación A la educación Hay una distancia Todavía enorme Que hay que cubrir Y que no es Y que no es Responsabilidad Directa Pero si es Una cuestión De gestión De la administración Y es Que las TIC Las técnicas De la información De comunicación Que ya están aquí Muy bien Posicionadas Lleguen también A nuestros campesinos Para que nuestro campesino El día de mañana Pueda empezar A ofertar Desde allá Así como Y a comprar Y a vender Así como lo hacemos Nosotros Aquí a través De internet Comprando nuestros pasajes Pidiendo nuestras citas Médicas Etcétera Todo Sería como Algunos retos Que visualizamos En esta última reunión Pues muchas gracias Don Ezequiel Y a Paula La verdad Es impresionante No me canso De decirlo Que son testimonios Feacientes De lo que significa La experiencia De ciudadanía Y en su calidad De madre de familia En su calidad De líder comunitario Del adulto mayor Etcétera Sus impresiones Pues nos estimulan No solamente Por el reconocimiento Que implica La manera Como hemos trabajado Y como hemos hecho Las cosas Sino además Que también son un ejemplo Y sus aportes Además muy valiosos En palabras de Paula Nosotros siempre Hemos estado enseñados A mirar Qué exigir O qué hay O qué Qué nos deben garantizar Otros Para nosotros Y resulta Que la reflexión De Paula Es un ejercicio Recíproco De corresponsabilidad Que es un tema Que nosotros Siempre hemos manejado Qué pongo yo Cómo contribuyo Cuáles son mis derechos Pero también mis deberes A mí me llamó Mucho la atención Y yo la felicito Paula Porque su posición Y su criterio Incluso en la conversación De la mesa Que yo fui testigo Pues era también Encaminada Hacia ese ejercicio De conciencia Y hacia ese ejercicio De responsabilidad Que implica Cómo los diferentes Actores Contribuimos Y ayudamos A que ese ejercicio Del Estado En términos De lo que significa La garantía De derechos Pues nos corresponde A todos Y con don Ezequiel Pues igual Es un ser humano Maravilloso Que hemos tenido La posibilidad De conocer Sabemos De su capacidad Y de su liderazgo Y todo lo que Implican Las acciones Propositivas En función De la gente Y el cumplimiento De los derechos Pues es Digamos Una experiencia Que como balance Muy positivo Deja muchos retos Que se plantean En la política única De desarrollo local Pero además Otras que seguramente Lady Pues vos tenés Ahí por mencionada Sí, alcalde Ya se nos está Como agotando el tiempo Nos amañamos acá Como conversando Pensamos que antes Nos iba a sobrar Mucho tiempo Pero de verdad Que ha sido Un escenario Muy bonito Donde se ha logrado Conversar Con los actores De esta rendición Pública de cuentas Y queremos De alguna manera También contar Cuáles fueron Los retos Que quedaron Planteados Uno Que salen Obviamente De la generación De la información Que realizamos Del informe Que nos ayudó A consolidar Cada uno De los secretarios A quien Alcalde también Les agradezco Muchísimo Y los felicito Porque de verdad Que fue un trabajo Arduo Y de mucho compromiso Y que usted decía Exclusividad en el tema Porque es de todo el compromiso Pero también a un equipo Que definitivamente Ellos ayudaron a dinamizar Y es un equipo operativo Que lidera Jaime Iván Edwin Álvaro Unas personas Que son los que conocen De indicadores Que estuvieron siempre Todo el tiempo Diciendo así Y así no es Mirando el aplicativo Nos falta una cosa Entonces Ellos también Nos ayudaron A consolidar Ya este último documento Y por último Obviamente Los encuentros comunitarios Que ahí salían Los retos Obviamente También Que quedan Para la próxima administración Y que no eran Incongruentes Con lo que habíamos visto De verdad Que tenemos Un panorama real De la situación Del municipio Y la ciudadanía Con la ciudadanía Lo constatamos Entonces Yo quiero hacer lectura Rápido Para que cerremos Y para que demos Ya entonces Las últimas palabras En esta audiencia El primero Consolidar un observatorio Municipal De información integral Para toda Obviamente Todo el sistema De información Estamos muy débiles En eso El tema de indicadores Tocaba buscar En cada una de las secretarías Entonces es necesario Y pues obviamente Para toda la administración El observatorio municipal Crear una nueva comisaría De familia No pensando En que la que está No está funcionando Al contrario Usted lo decía Alcalde En todos los encuentros Se fortaleció La comisaría De familia Se tiene un equipo Interdisciplinar Con profesionales Que están aportando Y que están apoyando Pero cada vez Somos más Hoy estamos casi Según cifras Dan en 53 mil habitantes Lo que significa Que necesitamos Obviamente De otra capacidad De otro personal Y otro equipo De talento humano Que pueda seguir apostándole Contar con una infraestructura Adecuada Para la atención integral De la primera infancia Modalidad institucional Centro de desarrollo integral Y modalidad familiar En la zona rural Era un sueño La ciudadela Es un sueño Hoy todavía Seguir trabajando Por los centros De desarrollo integral Y obviamente Seguir apostándole A la estrategia De cero a cinco años De cero a siempre En el tema de infancia Hay una apuesta Y es generar Una atención Más integral Y coordinada En los diferentes grupos Poblacionales Y hacían un llamado Muy importante Que yo quisiera Retomarlo acá Y que salió De las constituyentes Salió de los encuentros Y es que el juego Se vuelva El componente De aprendizaje Que no perdamos El juego Como esa construcción De valores Pero también De conocimiento Y de saber En adolescencia Buscar que haya Menos impunidad Cuando los delitos Los cometen En los adolescentes Tratar también De seguir El acompañamiento Con ellos No dejarlos Obviamente Ahí como el albedrío Pero sino que Tratar de que siempre Sea un asunto De acompañamiento Antes El después Y que de verdad Entonces la ley Siga pues Se aplique Como debe ser En juventud Hay un Todavía un Un reto Importante Y es garantizar Un espacio físico Para la casa De la juventud Hoy los jóvenes A pesar de que Contamos con Muchísimos espacios Y aunque no lo Mencionamos Quedó en el informe El parque educativo Será también Un escenario Para que lo llenemos De todo lo que Hacemos nosotros No solamente Del tema académico Sino cultural Sigue faltando Un escenario En el que podamos Sentarnos a conversar A tertuliar A pensar En el desarrollo De Marinilla Y es esa casa De juventud Y que serían Los retos Este documento Que ustedes ven Pasa a la procuraduría Pero también pasa En el informe De empalme Para la nueva administración Y es quien deberá Tener en cuenta Es muchísimo más grande Pero acá vamos A resaltar algunas Que tienen ya Unas metas establecidas Tienen unos plazos También establecidos Y unas personas responsables Que deben obviamente Ejecutarlas Para terminar Yo creería Que lo más importante Es que El proceso de diálogo También un reto Es que no sea Solo al final del periodo Sino que cada año Se muestran los avances Se dé mayor articulación En el proceso De rendición pública De cuentas Por eso es una apuesta Y don Ezequiel Lo decía El tema De la política Única municipal Nos ayudaría Y la apuesta Es esa Que cada año El alcalde No le rinda O que cada secretario Rinda su informe Sino que el alcalde Solo pueda presentar Acá como lo hicimos Nosotros Señor alcalde Que hemos hecho Por toda la población Cierto En cada uno De los ciclos de vida Pero sin que se vea Desarticulado Sino que de verdad Es un trabajo Mancomunado Y en red Eso fue lo que De alguna manera Los chicos Mencionaron Y por último Para que quede Como cuñita Por decirlo En juventud Queda todavía Una deuda Y es aunque hoy Empezamos con toda La atención diferencial Desde el tema De servicios amigables Queda hoy faltando La infraestructura También para esa Atención diferencial Aunque los muchachos Pueden ir al hospital Y encontrar a su psicólogo Y que se haga Obviamente Esa atención Nosotros Aunque No crean Queremos también Ver el espacio Y que podamos Encontrar Como más conexión Cierto Entonces Ese es otro De los retos Cierto Que se siga apostando Al tema De servicios amigables Al tema De esa Atención diferencial No sé alcalde Si tiene algo que decir Los que nos acompañan Que otro reto Nos queda obviamente Por mencionar Y agradecerles A todos los que están acá Y a los que hicieron posible Esta audiencia pública De rendición de cuentas De niños, niñas, adolescentes Y jóvenes Paula tiene el uso De la palabra Muchísimas gracias Es que se queda No sé si ya está Planteado Pero tengo conocimiento De que muchos estudiantes Que sacaron un muy buen puntaje En el IFEX Se quedaron por fuera De la universidad Por el puntaje Del CISBEN Puntajes que no corresponden A la realidad Y que les negaron La posibilidad De acceder A una universidad Pública Entonces Como reto Para la nueva administración Mirar Cómo se Cómo se va a reformar O qué seguimiento Real se le va a hacer Les agradecemos Les agradecemos Que estén acá con nosotros Yo aprovecho Pues públicamente Para agradecerle A Lady Y a todo el equipo Que estuvo tan atento Ya usted mencionó A Jaime A Edwin Alvaro Está el doctor Iván Pues que ha sido Un apoyo fundamental En administración Y en todos los aspectos Que hace parte De este ejercicio Los secretarios De despacho Toda la comunidad Aquí presente Aunque nos apoya El canal comunitario A todos los que De alguna forma Hacen de un ejercicio Que para nosotros Es entusiasta Es motivante Es lo que nos corresponde Hacer Pero cuando se le pone Valor agregado A lo que se hace Siempre Afloran resultados Mucho más evidentes Como lo decía Don Ezequiel Hay un ejercicio Y hay una sensibilidad Ciudadana Que enaltece Que engrandece Que le da satisfacción Al deber cumplido Y yo tengo que decirles Que ese reconocimiento Pues yo se los hago También a todos ustedes A todos los televidentes A las familias A instituciones Que como el ICBF Que está acá presente Ha sido En este caso Actores fundamentales De primer orden Estratégicos En esa función Y en esa apuesta Que para nosotros Ha significado muchísimo Y que en ese tema De los derechos Pues ha sido Uno de los aspectos Fundamentales De hecho Con el doctor Fernando Ya estábamos programando Lo que viene Para el próximo año En términos de las apuestas Y también de los recursos Que como institución Ha sido Pues muy valioso Y muy importante Para todos nosotros Pero en general Es el agradecimiento Inmenso Por la compañía Por todo lo que constituye Trabajar juntos Eso significa Nuestro compromiso Nuestro Como lo decía Paula ahorita Es que lo hacemos Todos ponemos Y todos tenemos Una obligación En términos De lo que significa Construir en equipo Construir juntos Entender que los derechos Se dan en la medida En que los deberes También están de por medio Y muchos otros aspectos Que hace parte De ese tema Que a nosotros Nos corresponde En la construcción De ciudadanía Como don Ezequiel Muy bien lo anotaba Antes de que Leidy Pues cierre Y por supuesto Hay unos temas Importantes Que queremos compartirles Y que el fin de semana Pues tienen Todo el interés Para toda la ciudadanía De Marinilla Yo quiero Decir que Además de esta rendición Pública de cuentas Hay otra que nos espera Que queremos Llevarla a todas Y cada una de las personas De Marinilla A todos y cada uno De los ciudadanos Y es la rendición Pública de cuentas Que queremos dar Del balance de gestión Durante estos cuatro años Si Dios quiere Será el próximo Seis de diciembre Es decir Domingo Desde las nueve De la mañana De nueve a doce En este mismo teatro Municipal Simona Duque Pero además En transmisión Por el canal comunitario Por Coredi Y los medios A que haya lugar Para poderle Rendir cuentas A toda la ciudadanía De Marinilla De los proyectos De la manera Como trabajamos Como invertimos Los recursos Y como construimos Nuestro compromiso Como un sueño Hecho realidad Que hoy nos genera Satisfacción Y que nos genera Credibilidad y confianza Como el reto principal De nuestro trabajo Desde el principio Si alcalde Yo quisiera Ya para cerrar Hacer unas invitaciones Pero antes Agradecerle a otras personas Que se me quedaron A unas compañeras De los centros De desarrollo integral Que fueron Siempre muy voluntariosas Me ayudaron Me ayudaron En la conformación En la organización De los encuentros No voy a mencionar A ninguna Porque de pronto Se me escapa alguna Pero es agradecerles A todas Porque con solo El hecho de la convocatoria De la participación De llegar con los niños Con los padres Es de verdad El compromiso Que ustedes tienen Por el trabajo De la primera infancia Y de la infancia Pero también Agradecerle a algunos jóvenes Que me acompañaron En la organización De este CED De la organización En los encuentros Que hacen parte De un equipo Que hoy me dicen En Lady Tan bacano Marcela lo dijo Tan chévere Que hemos estado Que hemos compartido Y que han estado Siempre conmigo Y que me han acompañado Para terminar Ya es entonces Invitarlos A algunas actividades Que vamos a tener Este próximo domingo 29 de noviembre Ya iba a decir De diciembre De noviembre Va a ser el día Sin carro Pero vamos a tener Unas actividades especiales Entre ellas El lanzamiento Plan Pólvora En el cual vamos a tener Actividades diferentes Para los niños Niñas y adolescentes Para jóvenes Y la familia en general Vamos a lanzar Todo lo que estamos haciendo Lo que se hizo Durante todo este tiempo Con instituciones educativas CDI Los compromisos Por la no No a la pólvora No a la alborada Como un compromiso También por nuestros niños Pero además Un compromiso Por los animales También los estamos Invitando Desde la administración Inderma La asociación de mujeres A la carrera de la mujer Que se va a realizar Este mismo domingo 29 de noviembre Salida 8 de la mañana Desde la pista de patinaje Vestir camiseta blanca E invitar a los hombres Así que salgan Con el novio Con el esposo Con los hijos Con las mascotas Pueden salir en patines Bicicleta La idea es que Hagamos un día En familia Salgamos y vamos A esa carrera de la mujer Por los derechos También de la mujer Estuvimos celebrando También con una campaña Muy bonita La no violencia Contra la mujer Y la idea es que Lo reafirmemos El próximo domingo Con la carrera de la mujer Con el plan pólvora Para esta navidad Que se viene Agradecerles pues Obviamente a todos Y por último También tenemos Festival de natación Final de bicicross Y varias actividades El domingo Es para estar en familia Entonces vamos a estar Desde las 9 de la mañana En el parque principal Un día sin carro Un día productivo Algo así alcalde ¿Cierto? No se me olvida el nombre A veces hasta las 4 o 5 de la tarde Y la idea es que Nos tomemos el parque Para eso está bien bonito Los niños lo decían Es que ya puedo ir al parque A compartir con mi familia Entonces para que salgamos Para que hagamos Todas estas actividades Y de verdad Los domingos sean Ese día de familia Muchísimas gracias A todos los televidentes Gracias a los que están aquí Continúan en el teatro municipal A los invitados Al alcalde Por siempre a su disposición Y muchas felicidades Y feliz fin de año ya Feliz Navidad a todos Bueno, muchas gracias Nuestra casa llena de alegría Nuestros niños jugando en paz Nuestro campo motor de esperanza Nuestras manos para trabajar Es posible creer en el cambio Y soñar nuestra tierra mejor Es posible nuestro compromiso Si lo hacemos con el corazón Marinillas Es nuestro compromiso Te digo Bienvenidos a la vida de 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 la vida